Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras, bienvenidos a esta sesión. Vamos a trabajar hoy a José Luis Díaz, yo me voy a hacer a cargo de la exposición con unas diapositivas. Me manifiesto también que con este autor, y de hecho con este texto arrancó este seminario de Filocía de la Mente, ya llevamos un par de años trabajando y como les comentaba antes de iniciar la transmisión, pues me parece un feliz resultado, que este seminario todavía sigue en marcha, hemos agregado nuevos autores y paradigmas de estudio, y al final de cuentas también se han integrado nuevos miembros al equipo de investigación. En ese sentido, enhorabuena, y de nuevo pues les doy la bienvenida aquí a esta sesión. De mi parte, pues voy a comenzar con algunos apuntes sobre la figura José Luis Díaz, luego voy a intentar reproducir una presentación en PowerPoint que ya tengo como para acompañar mi exposición, y pues en todo momento los invito, compañeros y compañeras, aquí a que planteen sus preguntas, intervenciones en cualquier momento, y pues también estamos ahí revisando la interacción con el grupo de Facebook. En primer lugar, yo apuntaré, y de hecho voy a leer en breve, una ficha completa biográfica de José Luis Díaz, ¿no? Pero brevemente, es un pionero, digamos, en la investigación científica y humanística en nuestro país. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con salvia divinorum, digamos, una planta medicinal y sagrada de nuestro país. José Luis Díaz, pionero a nivel internacional en investigación de campo y de laboratorio. Tiene también textos de divulgación científica, por un lado, y por otro también protocolos de investigación así de laboratorio de primer nivel. En ese sentido, digamos, las fuentes que hay para estudiar a José Luis Díaz son muy, muy amplias. De hecho, marcaría que hacer algo así como una biografía intelectual de José Luis Díaz, pues es un trabajo de investigación pendiente. Supongo que un gran tema de interés general en filosofía de la mente y en el cual José Luis Díaz nos da mucho material de reflexión, es el siguiente, ¿no? Los problemas del positivismo y de la reducción, si se quiera, sino de elementos mentales, estructuras materiales, ¿no? Cómo esto es, digamos, criticado y cuestionado por el paradigma de las ciencias de la complejidad, que precisamente tendrían una relación sumamente crítica hacia el positivismo en general o apuestas muy reduccionistas, de nuevo, en el tema mente-cuerpo, ¿no? De eso apunto que José Luis Díaz es un investigador que propone un enfoque multidisciplinario al problema de mente-cuerpo. Por lo tanto, no vamos a estar acá solamente hablando de neurociencia, sino que también vamos a hablar de fenomenología, de entornos ambientales, para invitar, digamos, a pensar el problema mente-cuerpo de manera multidisciplinar, reitero, y por lo mismo, en este caso, holística, ¿no? Que el todo es mayor a la suma de las partes, es un tema fundamental para este autor. Luego, marcaría un par de apuntes contemporáneos, ¿no? A partir de la obra general de José Luis Díaz. En términos de ciencias cognitivas y filosofía de la mente, propone José Luis Díaz entrar desde el paradigma y las ciencias de la complejidad. De nuevo, eso no nos permite abordar el problema mente-cuerpo o problemas, digamos, de la cognición humana o animal, solo con un horizonte disciplinario, ¿no? Hay que invocar, reitero, acá en neurociencias, fenomenología y también una noción general sobre sistemas ambientales. Algo que está, por cierto, haciendo, según veo, ¿no? José Luis Díaz, en investigación concreta a la fecha, es literal algo así como neurofenomenología. He visto algunas presentaciones donde José Luis Díaz busca precisamente relacionar una narrativa neuronal y ambiental de la conciencia o de la cognición humana con aspectos de la fenomenología de primera persona, ¿no? Lo conocemos de Husserl y esta tradición fenomenológica, Heidegger y compañía, ¿no? La experiencia vivida desde dentro, pero narrar, digamos, la propia biografía en primera persona. José Luis Díaz considera que esto es fundamental, que de hecho no puede haber una teoría integral holística de la conciencia que no tenga una fenomenología en primera persona, ¿no? Parece que quien ayuda, por así decirlo, ¿no? José Luis Díaz a relacionar neurociencias con fenomenología en primera persona es Husserl, ¿no? De ahí entonces la menciona este paradigma, ¿no? Neurofenomenología, entre otras cosas, buscaría relacionar la fenomenología en primera persona de la tradición Husserliana con narrativas neurobiológicas de la navegación ambiental del cuerpo humano. Un último punto. Yo diría, en José Luis Díaz encontramos muy buenos apuntes para los temas de la cognición animal y de la cognición social, que a final de cuentas hay, por así decirlo, ¿no? Una red de significados internos en torno a la navegación humana en X o Y ambiente, sí, pero también en animales no humanos, ¿no? De alguna manera, tomar en cuenta el entorno ambiental, cuestiones neurofisiológicas, invita José Luis Díaz a tenerlas en cuenta, ¿no? A la hora de hablar de la conciencia humana, pero lo que diría es, esto aplicaría también para hablar de la conciencia en general. Me parece que del texto de José Luis Díaz no hay algún elemento que impidiera hablar de conciencia animal en un sentido bastante análogo a la conciencia humana. Supongo que la punta de la conciencia animal estaría en esos términos, ¿no? Red de significados internos, por ejemplo, en un pulpo, en un gusanito, así como sería el caso para la fenomenología humana, ¿no? Me parece un poco del tema de la conciencia animal va por este lado, ¿no? El entorno donde vive el animal también es una red de significados, así como para nosotros los seres humanos, ¿no? De nuevo, esto habla de una visión integral sobre el estudio de la conciencia. Ok, no sé si hay alguna pregunta, observación o algún detalle, anécdota que quieran compartir de José Luis Díaz. Bueno, también apunto, por cierto, que José Luis Díaz ha colaborado con el Congreso de Sustancias Psicoactivas de la UNAM precisamente a partir de estos aportes que él tiene en torno al estudio de Salvia Divinoro, ¿no? Pero con lo cual marco que José Luis Díaz es una figura investigadora y científica todavía activa y es sumamente accesible a nivel personal. Entonces, bueno, no tengan penita de alguna manera si hay algo aquí que les llama la atención, pues de escribirle o acercarse a José Luis Díaz evidentemente de ahí podría salir un intercambio científico muy fructífero. Bueno, si no hay alguna anécdota, inquietud ahí no sea biográfica que compartir, pues leo la ficha biográfica de José Luis Díaz así como que en un sentido técnico, ¿no? Esto está en la conciencia viviente que es así como que un texto ya más acabado de filosofía de la mente, ¿no? A partir de José Luis Díaz. José Luis Díaz Gómez nació en la Ciudad de México en 1943. Se graduó de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1967. En los mismos universidad y año emprendió una carrera académica como investigador de tiempo completo que continúa. A principios de la década del 70 amplió su entrenamiento como investigador asociado en los laboratorios de investigación psiquiátrica de la Universidad de Harvard y del Hospital General de Massachusetts en Boston, Estados Unidos. En la UNAM ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas y del Centro de Neurobiología Campos Juriquilla. Ha fungido como investigador asociado de las unidades de neurociencias en el Instituto Nacional de Neurología y en el Instituto Nacional de Psiquiatría, así como profesor visitante del Programa de Ciencia Cognitiva de la Universidad de Arizona y de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. José Luis Díaz se ha dedicado a la psicobiología, es decir, al estudio de las bases biológicas y cerebrales de la mente y el comportamiento. Sus estudios han abarcado la neuroquímica, la psicofarmacología, la etnofarmacología, la etología, el problema mente-cuerpo, la naturaleza de la conciencia, la ciencia cognitiva y la epistemología. Es autor de 100 artículos científicos y de divulgación y entre otros de los libros psicobiología y conducta, rutas de una indagación, la mente y del comportamiento animal y el abaco, la lira y la rosa en las regiones del conocimiento. Los tres editados por Fondo de Cultura Económica. Bueno, estos efectos de presentación del autor del que vamos a hablar en esta ocasión. De nuevo, igual, pregunté si hay alguna observación, inquietud, algo que quieran compartir. de mi parte, el siguiente punto sería, a ver, intentar compartir las diapositivas, vamos a ver cómo funciona. Ok, bueno, parece que ahí ya están, tengo que llevar aquí un pequeño monitor. Ok, entonces, bueno, ya entrando en materia, ¿no? La lectura para el día de hoy es el cerebro enjambre de la conciencia. Un par de ideas centrales antes de llegar a algunas citas del texto. Proponemos entonces lo siguiente, ¿no? El abordaje de la conciencia requiere un abordaje interdisciplinar, como decía yo, ¿no? Neurociencias por un lado, pero también fenomenología en primera persona y alguna, digamos, teoría sobre sistemas ambientales, ¿no? Incluso al final del texto se apunta el aporte de la figura Mars al estudio de la conciencia. Entonces, va por este lado, ¿no? Vamos a hablar del problema mente-cuerpo, pues hay que entrar por diversos frentes. Otra tesis. La conciencia es un proceso emergente en un sistema complejo con propiedades estocásticas. Dos apuntes aquí de mi parte al respecto. Pensar a la conciencia como proceso emergente implica nunca renunciar de nuevo, ¿no? A una dimensión material o neurobiológica para hablar de estados mentales, ¿no? Pero tampoco considerar que con una mera narrativa materialista o neurobiológica, digamos, del cuerpo humano, pues se agota todo lo que hay que decir sobre la conciencia humana, ¿no? Reitero, falta tan solo agregar la idea de la fenomenología en primera persona y la noción de sistemas ambientales, ¿no? Entonces, acá, digamos, vamos a considerar un poco de la mano, por cierto, de gente como y en gran medida y en gran medida Hegel, de eso hablaré después, que a final de cuentas, ¿no? Tal cosa como la conciencia requiere de un determinado soporte material biológico dentro del cual se pueden establecer, ¿no? Diferentes propiedades que surgen conforme agregas estructuras y funciones a un sistema, ¿no? Así como, por ejemplo, si tienes una sola molécula de agua, no puedes hablar de un estado sólido, físico o gaseoso, en el sentido que un sistema en estado sólido, físico o gaseoso requiere por definición más de una molécula, ¿no? Tienes muchas moléculas de agua y dependiendo de cómo están estructuradas en un ambiente cerrado, pues puedes hablar de que el ambiente está en un estado sólido, gaseoso o líquido. La analogía funciona también para, digamos, la conciencia. Por así decirlo de una manera muy simplona, ¿no? Tienes una neurona aislada o algún, digamos, cerebro, Aislado del entorno ambiental. No puedes considerar que a partir de ahí emerge ese mayor problema la conciencia humana, ¿no? En concreto, ¿no? Lo cual requeriría, entre otras cosas, Determinado funcionamiento cerebral, lo cual da como resultado determinado estado fenomenológico, lo cual todo se da a partir de la inserción del cerebro y la fenomenología en primera persona dentro de un entorno ambiental, ¿no? Toda serie de ecosistemas, la biosfera del planeta Tierra, etcétera, ¿no? Por ahí esta tesis de la emergencia, ¿no? La conciencia emerge de la interacción, sí, ok, de tejido cerebral con determinado entorno ambiental, no es decir de, bueno, una relación unidireccional materia con conciencia, en realidad es una relación dinámica y recíproca, por eso decía de repente que puede funcionar algo de la dialéctica de GEL como para entender a José Luis Díaz, ¿no? Dar algo de material en breve, ¿no? De cómo puede entrar, por cierto, algo de la filosofía clásica en el paradigma de la conciencia de José Luis Díaz. Esto sobre proceso emergente, conciencia como un proceso emergente de sustrato neurobiológico en contacto con sistemas ambientales. Con José Luis Díaz iría por este lado. Luego, propiedades estocásticas de repente tiene que ver con aleatoriedad y la imposibilidad de predecir estados futuros de un sistema complejo a partir del estado inicial, tan solo porque actualmente estaremos interviniendo en este sistema, ¿no? Con lo que hacemos, enunciamos, etcétera. Todo eso haría, digamos, imposible una reducción si se quiere, total, de elementos como estados mentales a situaciones materiales, ¿no? Un sistema estocástico pues básicamente es un sistema impredecible, ¿no? Por la complejidad de las relaciones que habría entre los elementos que conforman este sistema. Bueno, igual si hay alguna pregunta o comentario que quieran agregar, adelante en cualquier momento. Sigo con otra idea. Luego, las ciencias cognitivas actuales deben abordar el problema fenomenológico como en estos términos, ¿no? ¿Cómo es mi experiencia interna del mundo? De hecho, del texto se infiere una crítica fuertísima de José Luis Díaz, por ejemplo, entre otras tradiciones, a el materialismo eliminativo de los esposos Chorlan, donde básicamente se trata, se puede decir así, ¿no? De reducir un estado mental a un determinado estado estructural y funcional de tejido neuronal nervioso, ¿no? Desde ese lado se podría decir o incluso sospechar de, bueno, ¿en el materialismo eliminativo cabe una fenomenología en primera persona? Me temo que la respuesta tajantemente es, no, el materialismo eliminativo es en serio, solo hablar de neuronas, neurotransmisores, módulo cerebral, etcétera, etcétera, ahí no entra de nuevo la fenomenología en primera persona, incluso un concepto como voluntad o saber de un contenido mental interno. Eso se formula muy bien en una que otra fenomenología, incluyendo, por cierto, la de Hegel, materialismo eliminativo básicamente implica considerar la cuestión humana, la cuestión conciencia, solo a partir de términos de hecho materiales, ¿no? Ahí no cabe fenomenología en primera persona, José Luis Díaz dice, esta fenomenología en primera persona es fundamental en una teoría integral de la conciencia. Entonces, bueno, ahí pues ya tacha implícito, ¿no? El materialismo eliminativo. La neumorofenología tendría precisamente otra pretensión teórica. Una última idea. Las ciencias cognitivas deben considerar la articulación de un cerebro con su entorno natural y social circundante. De hecho, estas últimas menciones en el texto que a Marx, pero también a Roger Bartram, me parece, apuntan justo a esto, ¿no? La conciencia, incluso a nivel individual, se da a partir de la inserción, ¿ok? Sí, del cuerpo humano y la fenomenología en primera persona en ecosistemas, podríamos decir, naturales y sociales, ¿no? Reitero de ahí la noción de exocerebro que viene de Roger Bartram. Ok, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Reitero, en cualquier momento, cualquier pregunta, comentario, es muy bienvenido, ¿no? Yo trataré de revisar el chat o si ustedes detectan que surge alguna pregunta por escrito, pues les agradecería, ¿no? Ahí, hacérmelo saber porque no me aparece, ¿no? Todo acá en la pantalla. Ok, a ver, pues a mi parte ya comienzo con la lectura. Una primera cita. A ver, página 178. Dice José Luis Díaz así. La primera se refiere a una teoría de los procesos pautados que se aplica para establecer el isomorfismo de los tres fenómenos que constituyen el problema mente-cuerpo. Desde una perspectiva científica, es decir, los procesos cerebrales de alto nivel de integración, los procesos mentales que establecen el fluir de la conciencia y los procesos de conducta que integran el comportamiento expresivo. Un primer punto de mi parte aquí. Casi se podría decir, ¿no? De aquí extraemos como que los tres niveles fundamentales de explicación de la conciencia que propone José Luis Díaz, ¿no? Reitero, esto no correlaciona con una concepción positivista o eliminativista sobre la conciencia humana, de eso más bien se declara, ¿no? Para hablar de la conciencia humana, por lo menos hay que entrar en tres niveles. Uno es, en efecto, cerebral neurofisiológico, ¿no? Acá sí vamos a hablar, digamos, de corteza prefrontal, cerebelo, sistema límbico, etcétera, ¿no? Es un nivel, digamos, de explicación. Pero otro tiene que ver con el fluir de la conciencia de nuevo a la manera que de Husserl y de atención fenomenológica, ¿no? En primera persona. El otro nivel sería precisamente el nivel social ambiental. De nuevo, no solo corteza prefrontal, no solo estado mental, saber que estoy viendo un libro, saber que estoy ahorita en Puebla, ¿no? También tomar en cuenta a la hora de que vamos a hablar de la conciencia humana, digamos, en qué situación social y ambiental se encuentra incerto este cerebro y su fenomenología en primera persona, ¿no? Entonces, en nivel cerebral, nivel fenomenológico y nivel ambiental, ¿no? Como los tres niveles básicos que hay que invocar acá, reitero, para hablar de la conciencia humana. Después se habla precisamente que de isomorfismo. Estos son conceptos de la complejidad, digamos, muy peculiares a la concepción de José Luis Díaz, ¿no? Por ahí tengo también un apunte de uno de los textos que están en esta antología, igual, siempre se sugiere, ¿no? Rascar un poco del material contextual de donde está tomando José Luis Díaz sus fuentes, ¿no? En este caso se podría decir así, ciencias paradigma de la complejidad es una fuente de estudio fundamental para José Luis Díaz y de ahí vienen todos estos conceptos, ¿no? Yo no estoy muy familiarizado realmente, ¿no? Con esta ciencia superadigma de la complejidad, en realidad José Luis Díaz y otros son quienes me llevan a eso, me parece padrísimo siempre que yo escucho algo al respecto, pero yo tendría todavía mucha investigación pendiente que hacer. Algunos puntos, más bien yo voy a tratar por esta deficiencia, de anclarme más en la metafísica clásica, ¿no? Por ahí vendrán menciones a Schelling y Hegel de mi parte y por cierto ahí señalo, ¿no? La mención de Spinoza en el texto me ha parecido muy interesante. Si uno busca como José Luis Díaz, de hecho, una visión monista que no separe radicalmente de estado mental, de estado material, pues Spinoza es una figura bien interesante, pero yo agregaría a Spinoza, reitero personalmente, a Schelling y a Hegel. Eso después, ¿no? Pero reitero, es morfismo y todo esto es término de ciencia de la complejidad, José Luis Díaz es muy, digamos, hábil, pues, en este tipo de integración. En ese sentido, igual otra cita de la página 178 y aquí comento un poco, ¿no? Pero, me invitaría a pensar, ¿no? No divorciemos en la narrativa de la conciencia humana, el nivel ambiental del fenomenológico, del neurobiológico, más bien busquemos integrarlos de una manera orgánica. Me parece que José Luis Díaz por lo menos lo entiende. Vas y la cita. La siguiente noción también se apoya en evidencias provenientes de la investigación cerebral y en modelos de sistemas dinámicos para desembocar en una hipótesis específica del funcionamiento neurobiológico de la conciencia. La idea es que la conciencia surge o emerge como un proceso, perdón, como un aspecto subjetivo del procesamiento cerebral más complejo en la jerarquía de los sistemas neurobiológicos y que se puede concebir como la conectividad dinámica intermodular. De alguna manera lo pondría de mi parte en estos términos, ¿no? Como para tener, de hecho, esto que se marca aquí en la diapositiva, ¿no? Conciencia, un poco con ese atisbo de la tradición fenomenológica que de repente se habla ahí como que de full consciousness, de consciousness, es decir, como que conciencia encarnada, ¿no? Así de saber dónde estoy plantado ahorita, qué estoy sintiendo, qué estoy viendo, cómo me sabe el café que estoy viviendo, etcétera, ¿no? Es la conciencia densa, ¿no? Como que estar inserto en un presente y darse cuenta de lo que hay ahí, ¿no? Incluso si cierro los ojos, decir, bueno, qué viene a mi mente, ¿no? Que una idea, un recuerdo, una palabra, un sonido, ¿no? El stream of consciousness de repente, ¿no? De toda esta tradición, ¿no? Ahora, desde José Luis ya de nuevo, ¿no? Podríamos declarar para que exista esta conciencia densa, ¿no? Así como la de Proust narrando como un sabor, ¿no? De Magdalena, le hace evocar todo su pasado, toda su niñez. Esto podría marcar, pues, como parte de esto de la dense consciousness o la conciencia así como que plena. José Luis de Rectero invita a pensar, tiene que haber por un lado, como siempre, ¿no? Integración de actividad cerebral. O sea, por ejemplo, si por alguna razón o incluso un estado, digamos, de sueño, ¿no? No está conectado el lóbulo frontal con todo otro resto de módulos, ¿no? cerebrales. Pues se da como resultado de nuevo que el sujeto está dormido y por lo mismo no está consciente en este sentido o aunque esté, digamos, en vigilia, sino integración neuronal funcional completa, pues tampoco se llega a este estado mental tan sencillo de declarar cómo me sabe el café que estoy bebiendo en este momento, ¿no? La fenomenología, entonces, en conclusión, en primera persona, requiere de integración de actividad cerebral. Eso no queda fuera aquí de discusión, ¿no? Lo que se podría agregar, qué sé yo, a gente como Daniel Dened y compañía, que también habla sobre la conciencia en gran medida en estos términos, yo diría sería la dimensión ambiental y social, ¿no? O sea, por ejemplo, con José Luis Díaz sería importante preguntar, bueno, para poder tener esta experiencia fenomenológica del café, ¿tengo que estar en un entorno social donde se produzca, circule, se comercie café? De alguna manera, espero que esto sea familiar, ¿no? Existe un entorno institucional donde puedo estar tranquilo en mi casa bebiendo café, es decir, si estamos en la selva, ¿no? Digamos, se daría, digamos, toda esta fenomenología, tan solo por la situación ambiental, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Estados mentales modernos, ¿no? Como estar consciente del sabor del café que bebo, reitero, desde José Luis Díaz se diría, esto se da en una, digamos, situación social determinada que tiene esto instituciones, valores por ahí por todos lados, es lo que Bartra llama exocerebro, ¿no? Por un lado, pero también, me parece, no deja a José Luis Díaz de tomar en cuenta la dimensión histórica, por eso la menciona Marx al final del texto, ¿no? Ok, para José Luis Díaz es un elemento importante en la explicación de la conciencia, considerar que para estar consciente del sabor del café, pues hay que estar en cierto terreno social específico y este terreno social pues igual tiene su historicidad. Bueno, eso agregaría de mi parte sobre este aspecto, ¿no? Tiene que ver con por lo menos invocar tres niveles explicativos para la conciencia humana, eso a la fecha de retorno me parece muy fructífera. Ok, ¿alguna pregunta, observación? Igual aquí, de mi parte, intentando revisar el chat en la media en que puedo. Ok, si no hay alguna inquietud, paso, página 179, va otra cita, dice así, la aplicación de los métodos y abordajes propios de los sistemas dinámicos y complejos al problema mente-cuerpo no es nueva. Hace medio siglo que Jean Piaget planteó una teoría precursora de la construcción de la conciencia a partir de coordinación sucesiva de información inconsciente hasta la abstracción, representación y formación de conceptos. Y aquí, lo que rescata es básicamente esta idea de construcción. José Luis le da mérito a Piaget sobre esta idea, ¿no? Que yo diría básicamente tiene que ver con considerar que, por ejemplo, para estar consciente del sabor del café, pues tiene que haber diferentes pasos de integración de información. Eso a nivel, digamos, cerebral ya se tiene muy bien mapeado, ¿no? Redes neuronales, por ejemplo, de la retina van primero al tálamo, luego a la corteza visual primaria y de ahí conexión con otras zonas cerebrales, ¿no? El punto final de toda esta conexión neuronal es poder tener la experiencia del sabor del café, saber que estoy viendo una taza blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una imagen visual es producto final de una serie de integraciones de informaciones. Esto se da, obviamente, en un nivel explicativo en tejido cerebral neuronal. Eso sobre la construcción, ¿no? Reitero, aquí la figura en la que se apoya José Luis Díaz es Piaget. Acá meto mi cuchara desde la metafísica clásica, por eso la menciona Schelling y a Hegel. De mi parte no he visto a José Luis Díaz en sus textos, no sé, conferencias, recuperar a estos autores o al idealismo alemán en general. No es que la mente de esto realmente siempre se comenta, ¿no? Bueno, el idealismo alemán es una tradición metafísica muy, muy densa. Al llegar a Hegel a final de cuentas hay un tipo de escritura y, digamos, de lenguaje filosófico que llega a ser bastante repelente, ¿no? Que hay algunos positivistas así radicales pues han tachado a Hegel, a Schelling, incluso a Kant, pues de metafísicos a la mala en el sentido de charlatanes, de mera verborrea, etcétera, ¿no? Obviamente José Luis Díaz como no es positivista pues tampoco está acusando pues a Schelling, Hegel y compañía pues de dogmáticos o metafísicos a la mala, ¿no? Definitivamente no. Reitero que personalmente sí me gustaría ver así con que me era muy simplona pues es como que más citas tal vez en concreto ¿no? Del idealismo alemán, ¿no? Pero por más fuera del idealismo alemán pues José Luis Díaz construye una teoría de la conciencia que personalmente me parece bastante integral y recuperable, ¿no? Incluso así a fines políticos. Pero bueno, también como trabajo y me gusta mucho personalmente el idealismo alemán pues invoco otras dos ideas similares pues a esta idea de construcción de Piaget. Igual si ahí quieren comentar o detallar adelante, no en cualquier momento. Por ejemplo sobre Schelling está el sistema del idealismo trascendental donde al final de cuentas se habla literal de la construcción en alemán de la autoconciencia es decir como que pasar de una sensación inicial a un saber de dónde estoy plantado y de lo que estoy percibiendo. Es un poco la historia de la autoconciencia ahí en Schelling, ¿no? Lo primero que tiene no sé la conciencia humana por así decirlo antes sim es un contenido perceptual blanco, taza, de alguna manera pues sim está frente a mi cuerpo se construye una imagen pero el punto final en Schelling es ser consciente de lo que se percibe de lo que se siente. En Schelling la autoconciencia implicaría saber reitero, ¿no? Lo que estoy viendo como propio a mi cuerpo lo cual me haría digamos como entenderme en Schelling como parte de la naturaleza, ¿no? Que de alguna manera mi autoconciencia está plantada en un cuerpo que está en contacto con otros cuerpos humanos y naturales es de lo que habla este sistema del idealismo trascendental que es un texto muy espinozista por cierto, De hecho, identidad, autoconciencia, naturaleza es algo que defiende Schelling ahí. En gran vida reitero, ¿no? Animado por una ontología monista para lo cual Spinoza siempre es prototípico, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante que en algo como Schelling también se habla de construcción de la conciencia, ¿no? Como que de alguna manera están primero las percepciones y al final las cogniciones, ¿no? Como que una cognición en Schelling importante sería saber de nuevo, ¿no? Que mis contenidos mentales me pertenecen a mí y a mi cuerpo y que mi cuerpo es naturaleza como las plantas, los animales, etcétera, ¿no? Hasta ahí apunte sobre construcción de la, digamos, conciencia en general en Schelling, ¿no? Supongo que un problema frente a José Luis Díaz es que Schelling no tiene mucho, digamos, elemento científico como parte de su teoría de la conciencia, ahí le ver yo diría mejor a Hegel y que por otro lado pues Schelling como que se queda contento, ¿no? Con esta tesis de identidad, autoconciencia, naturaleza y más allá de ahí pues como que por lo menos en este texto no le sacamos mucho, en otros textos sin duda sí, ¿no? Pero en este texto como que el cuento acaba con un espinocismo radical, ¿no? La autoconciencia humana es idéntica a la naturaleza, saber esto es una verdad filosófica importante. Hasta ahí Schelling. No lo vería realmente, ¿no? Muy compatible con José Luis Díaz. De mi parte a Hegel de alguna manera sí, pero también lo tengo que justificar un poquito, ¿no? Hegel habla, por ejemplo, de Geist o Spiritum que básicamente es un concepto de integración de esferas constitutivas de la acción humana que proviene de todo esto de procesos genéticos con componentes biológicos y sociales. Por ejemplo, Hegel en Espíritu Subjetivo abarca en la antropología procesos fisiológicos, en la fenomenología precisamente procesos de experiencia y narrativa en primera persona a la manera de Husser y la fenomenología del siglo XX y procesos cognitivos que tendrían que ver básicamente ya con denominaciones, conceptualizaciones, signos comunicables a otros seres humanos, etcétera. Es lo que Hegel llama por cierto psicología, como que una teoría del signo, la significación y el estado mental moderno que precisamente puede llegar a poner nombres y conceptos en las cosas de la experiencia. Entonces, bueno, yo lo pondría así, también para no perdernos mucho en Hegel que no es el objetivo de la sesión. Estos tres niveles que propone José Luis Díaz, el neurofisiológico, el fenomenológico y el ambiental. Felizmente para mí como hegeliano pues están incluidos en la dialéctica o en el sistema de Hegel, ¿no? Esta cuestión neurofisiológica está en la antropología hegeliana y en el anclaje de la conciencia humana en el cuerpo animal. La dimensión fenomenológica literal está en lo que Hegel llama fenomenología del espíritu y precisamente esta dimensión ambiental está trabajada como entorno institucional y derivación histórica. Eso es mucho de lo que habla la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Entonces, bueno, ahí me atrevería reitero a declarar que el método del sistema de Hegel en principio pues son compatibles con esta concepción integral de la conciencia humana que propone José Luis Díaz. Digo, obviamente ahí el vocabulario va a ser distinto, ¿no? Hegel ha pegado al idealismo alemán y a su dialéctica y pues yo diría José Luis Díaz trabajando como que de una manera autónoma e interdisciplinaria a su modo, ¿no? Él integrando ciencias de la complejidad que pues es un paradigma reitero científico muy, muy reciente. Ok, pues de mi parte esto con un poco de ampliación sobre el concepto de construcción que propone acá José Luis Díaz, ¿no? Acá en Hegel propondría lo mismo, ¿no? Integración de todas estas esferas como para la explicación de la conciencia humana, lo cual nunca nos deja en una visión determinista o cerrada sobre la conciencia humana o sobre el porvenir político, ¿no? De alguna manera la realidad siempre está en movimiento, ¿no? pensando con la dialéctica de Hegel, eso también obviamente nos pone en relación crítica con reducciones positivistas al estudio de la naturaleza humana o la reducción entre otras cosas digamos de lo humano a mero elemento de cálculo, eso es importante para la parte política. Bueno, de regreso de mi parte a José Luis Díaz, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario ahí sobre Schelling y Hegel, si quieren agregar a otro metafísico clásico, adelante, de mi parte, por ejemplo, también se podría hablar sobre la afinidad espinosa, José Luis Díaz, ¿no? Es en este texto igual si se está manifestando de parte del propio autor. Bueno, retiro entonces si no hay inquietudes metafísicas acá en el Zoom o en el grupo, pues de regreso a José Luis Díaz así, Ciencias de la Complejidad sería la idea en José Luis Díaz y Nuevas Neurociencias. Acabamos de hablar de distintos niveles de organización, de interacción coordinada entre partes y niveles, por ejemplo, esto no implica relaciones causales unidireccionales y básicamente inamovibles, ¿no? La cuestión en José Luis Díaz es siempre mucho más dinámica e interactiva. No es solo de un lado la correlación, sino de ambas partes, ¿no? Por ejemplo, correlación mente-mundo, ¿no? O sea, no es solamente mundo-mente, sino una relación mente-mundo, mundo-mente. Eso después, tal vez en algunos esquemas quedará más clara. Finalmente, desarrollo de pautas dinámicas provenientes de interacción entre partes, ¿no? Un concepto ahí específico es el desarrollo de estrategias. José Luis Díaz, interesante, ¿no? Que se plantee desarrollo de estrategias adaptativas, sí, en seres humanos, pero también en otro tipo de entidades biológicas o incluso en entidades no vivas. Sí, de ahí, ah, sí, esto está interesantísima. Esto es de otro texto que está en esta antología, ¿no? Como les comentaba, sobre ciencias de la complejidad, ese texto me parece ilustrativo. Y ahí les traigo una pequeña cita y toda esta colación de esto último que mencioné sobre desarrollo de estrategias. A ver, dice José Luis, perdón, más bien el otro texto, ¿no? Sobre la complejidad. Dice así, los sistemas físicos tienen que hacer una cosa, una sola cosa, ser. No existe el requisito de que un átomo evolucione para sobrevivir en un entorno hostil. Cuando se calienta el aire y alcanza una temperatura suficiente, los átomos que forman sus moléculas empezarán a disociarse. Las moléculas no desarrollan una adaptación que les permita sobrevivir en este hostil entorno térmico. Si continuamos aumentando la temperatura, los átomos se ionizarán, dejando ir algunos de sus electrones. No existe la posibilidad de un cambio adaptativo en los átomos que les permita detener la pérdida de electrones. Sin embargo, si hace frío me pongo un abrigo. El origen de esta acción es que en la prehistoria humana, aquellos que podían prevenir la pérdida de calor cubriéndose, tendrían una probabilidad de supervivencia mayor que los que no lo hacían. Así como los gatos que caen, existen dos estrategias. Cubrirse y reducir así la pérdida de calor o permanecer descubiertos y correr el riesgo de la hipotermia. En el caso de los seres vivos, un cambio en el entorno puede conducir a más de una respuesta a diferencia de lo que ocurre con los átomos. Bueno, espero que no resulte como que muy complicada la mención a esta idea de la complejidad. Digo, entre otras cosas se está defendiendo aquí el autor. Me parece que Jorge Julís Díaz lo sigue, ¿no? Sobre el ser y hacer no solo vamos a hablar, digamos, en torno a seres humanos, que también puede haber, digamos, estrategias y esto implica a final de cuentas acciones de adaptación, reitero, en animales, no humanos, pero a final de cuentas también de alguna manera se puede poner así, ¿no? En sistemas moleculares inertes o incluso en modelos de sistemas moleculares inertes. Este artículo sobre las ciencias de la complejidad menciona un experimento pues bastante así, ¿no? Como que informático en el cual se corría una simulación. De ahí estas dos imágenes, ¿no? Y esto de nuevo tiene que ver con estrategias de adaptación a entornos ambientales, no solo en humanos, sino en este caso en moléculas y en este caso en modelos virtuales de moléculas. Está bien interesante este experimento. O sea, la cuestión es que ponían a correr ahí, ¿no? Que determinadas moléculas emulando cómo podrían ser biomoléculas, digamos, hay que ser una sopa primigenia y que precisamente se llegaba al resultado que dando, digamos, como fin, pues, de la estructura molecular. la supervivencia en un determinado entorno ambiental donde hay una presión fuertísima a la entropía, esto es, al desorden, al caos o a la desintegración de las moléculas, ¿no? Que básicamente se desarrollaban estrategias de supervivencia que daban como resultado este tipo de figurillas virtuales, ¿no? Que se parece bastante a estrategias reales de seres vivos, algo así como si hubiera de alguna manera arquetipos estructurales bajo los cuales estructuras materiales, o en este caso virtuales, se van a aterrizar o condensar para poder sobrevivir en un determinado medio ambiente, ¿no? O sea, como que estructuras tipo gusanito o tipo una patita se desarrollan en entornos virtuales emulando situaciones naturales, todo esto hablando, ¿no? De que en sistemas materiales sujetos, digamos, a leyes físicas y biológicas se dan ciertas regularidades, que esta es un poco la clave que se propone para entender procesos evolutivos, digamos, biológicos y en este caso también humanos, ¿no? A partir de determinado sistema molecular, determinada, digamos, exigencia de supervivencia, se puede dar una estructura adaptativa como de un gusano o de una patita, ¿no? Esto no es un modelo virtual, pero en general la historia de la vida revela también como que ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, bueno, eso sobre una mención sobre esto de las ciencias de la complejidad, espero que esto ayude un poco. Entonces, bueno, desarrollar estrategias adaptativas, ¿no? Se da en entornos moleculares, en entornos biológicos no humanos y en entornos biológicos humanos. De nuevo, todo esto habla como que de una continuidad entre entes, pues, en el cosmos, ¿no? Desde biomoléculas, digamos, inorgánicas hasta conjuntos sociales humanos. Preguntas, comentarios, voy de regreso aquí al texto, de nuevo, si hay alguna pregunta en el chat, parece que no la puedo seguir, igual ahí, siempre agradezco su apoyo, ¿no? Y también que hagan preguntas o comentarios, ¿no? Así me da tiempo de tomar café o de descansar, porque todo el mundo estoy acá como que hablando yo todo el tiempo. Yo tengo como, más como dudas relacionado como a este planteamiento, porque como mismo mencionó al inicio, es un autor que está completamente relacionado con tanto la experimentación, pero al mismo tiempo con la fenomenología en primera persona, ¿no? O sea, con la experiencia desde lo que en otras tradiciones se llamaría el cuerpo encarnado, ¿no? O la mente encarnada, que es un problema que a mí se me viene ahorita a la cabeza por el curso de filosofía medieval que hemos estado tomando con la doctora Denny, en donde se ha tratado el problema principalmente de la atención. Y la doctora Denny, tratando el problema de la atención, ha mencionado diferentes factores de dónde puede o no puede estar, entre comillas, ¿no? En un muy burdo, en una muy burda terminología, o recibir la atención, si está o si es consciente o no es consciente, si estos mecanismos de atención, de dónde podemos, muy fenomenológicamente, suena muy fenomenológico, pero desde el punto de vista medieval, dónde ponemos, hacia dónde dirigimos, hacia dónde está intencionalizada la atención. Pero entonces me llama la atención, me llama la atención justamente, entre todas estas cosas, que existe o pareciera existir en este autor una relación entre la mente encarnada, veas en la mente conectada al cuerpo, pero al mismo tiempo, la intencionalidad de la conciencia, ¿no? Y de la intencionalidad del trabajo de la conciencia también como una unidad no solamente fisiológica, sino también como una unidad dimensional de diferente estatuto ontológico que el del cuerpo con mente. No sé si me llevo a explicar esto. O sea, una cosa es el cuerpo con mente ya como unidad y otra cosa es la unidad de la conciencia, la cual aparte está estructurada, la cual aparte construye, ¿no? Pero construye también posibilitada y fundamentada por el material biológico del cual disponemos. Es lo que me llama la atención, como que es quizá uno de los primeros autores donde tenemos esta parte bien amarrada, porque incluso con Dennett, con que otro le gusta, con Ryle, aún así existían como estos problemas, ¿no? O sea, Ryle hablaba del fantasma en el en el cuerpo, pero aún así no resolvía completamente o no ponía de facto problemas experimentales, ¿no? Él iba más hacia el problema del lenguaje, ¿no? De no deberíamos hablar así, de decir, lo tengo en la mente, ¿no? Y Dennett, si bien también hacía justamente toda una refutación a la posibilidad de la existencia de la Matrix basada en el hecho de que el cerebro no podría, bueno, de que un computador no podría replicar todo el estímulo necesario para que el cerebro experimentara lo que experimenta en carne, tampoco tenía tan centrado el rol a fin de cuentas de lo que vendría siendo esta relación cuerpo-mente que aquí al menos vengo como que percibiendo que se está conjuntando pues muy bien a mi parecer solamente como comentario y también dejando pues en visto que estoy un poco quizá distraído ahorita del texto, o sea, estoy alejado del texto. Gracias, Dolor, y de hecho agrego que el texto es bastante complejo tan solo porque está integrando ciencias de la complejidad que de facto pues ya requiere que una cierta cercanía que con la mecánica cuántica, informática, etcétera, lo cual también habla por cierto del trabajo multidisciplinario de estos grupos donde tiene que haber físicos cuánticos, etólogos, filósofos, psiquiatras y ya así es como se da pues este abordaje de la conciencia humana en distintos niveles, eso como un pequeño preámbulo. Luego, sí, yo diría personalmente sobre el problema mente-cuerpo, sí considero que José Luis Díaz es una fuente de estudio muy atractiva tan solo por ese carácter multidisciplinario que de facto siendo estrictos pues es crítico a todo positivismo, excesivo o casi se invitaría a pensar, bueno, positivismo ya de facto busca reducción de estado mental a estado material aunque haya gente como Dénet que habla de alguna manera de estados mentales pero en general siempre como que la mayor parábola tiene la dimensión neurofisiológica o cerebral. Ahí sí, yo estaría en el entendido que José Luis Díaz no cae, digamos, en el, vamos a ponerlo incluso así, no equivoco, de solo trabajar la conciencia humana en relación al cerebro o en relación, digamos, a tejido nervioso sino que está invocando tan solo, no la dimensión fenomenológica que incluso a materialistas radicales o se les va de la mano o ni siquiera la quieren meter en el paradigma científico, y por supuesto y por supuesto también la dimensión social, ambiental e histórica, siento que la integración de estos tres niveles, neurofisiología, fenomenología en primera persona y situación ambiental, esto se le da muy bien a José Luis Díaz y sí me atrevería a ponerlo en un sentido más integral que a estos que has mencionado por cierto Alberto, tan solo Daniel Dennett y tal vez Ralph, realmente me gusta mucho, entre otras cosas porque es un gran lector de Hegel y de la metafísica clásica, pero en general como que se estaría invitando a no digamos caer en excesos explicativos, en este caso excesos metafísicos, me pregunto si en Ralph se podría dar esta visión integral de la conciencia humana en tres niveles, en general yo pensaría que no, tal vez está más del lado de la tradición analítica buscando en el mejor de los casos correlaciones, dimensión material y dimensión mental, pero tal vez la visión holística, esto de la ciencia de la complejidad no puede estar en esos autores y que ese sea un gran aporte de José Luis Díaz al presente, ese sería otro punto, ahí completamente de acuerdo. Luego, de la intencionalidad y la atención, esa está complicada, se me ocurre mencionar lo siguiente, por un lado pues intencionalidad, así como está esto en Husserl o estas raíces ahí medievales que apuntas, ¿no? Alberto, yo diría así está esto considerado como importantísimo por José Luis Díaz, sería parte de la farmacía en primera persona, saber qué me propongo hacer, saber cuáles son mis deseos, ¿no? Importante a la hora de hablar de la conciencia incluir esto, ¿no? Sin duda, pero claro, supongo que el aporte o lo que pondría José Luis Díaz, ¿no? Sobre la mesa en torno a la intencionalidad y la atención es lo siguiente, no dejar fuera la dimensión neurofisiológica, es decir, para poder, no sé, poner atención aquí en el Zoom, no sé, no distraerme o no sé, no levantarme a dar vueltas de acá en el cuarto nada más porque siento la necesidad de moverme o algo así, es decir, no, estoy dando clases entonces tengo que estar de alguna manera más disciplinado y ordenado, ¿no? O escuchar atentamente lo que me diga Alberto sin perderme, no sé, en pensar sobre la luz, la renta, etcétera, algo así muy simplón, ¿no? de mi parte, con José Luis Díaz, decir, bueno, no queda fuera discusión que es poner atención en ese sentido fenomenológico, requiere estructura y funcionamiento neurofisiológico, por un lado, pero también por otro, la dimensión social y ambiental, ¿no? Poner atención en ese sentido con José Luis Díaz tiene que ver con tejido cerebral, con darme cuenta yo desde dentro en qué pongo atención, pero también en qué situación social histórica estoy plantado, o que reitero hacer el aporte con José Luis Díaz, poner atención requiere invocar tres dimensiones explicativas. No sé si eso da alguna orientación, Alberto, será que queda eso como bastante claro, porque sería de nuevo la propuesta de José Luis Díaz, vamos a hablar de la conciencia humana, parte de la conciencia humana es poner atención, sí, no podemos hablar en un solo vocabulario o con un solo conjunto de fuentes, hay por lo menos aquí que incluir tres. Bueno, yo creo que eso es bastante halagador, ¿no? Para el paradigma de José Luis. Adelante. Sí, porque al inicio de la exposición mencionó una pareja de neurofisiólogos, neuroinvestigadores que ya había mencionado antes, no sé si en el, ¿cómo se llama esta cosa? Se me va el nombre de esto. Bueno, no sé si en el círculo aquí de estudios o en privado, pero ya había mencionado a estos neurofisiólogos que eran como muy, efectivamente, como mencionó, reduccionistas. Y también mencionó justamente que José Luis Díaz se hace buena amistad o tiene el visto bueno con Hegel. De lo poco que Hegel asumo e intuyo también que tiene que ver muchísimo que ver con esta integración del problema, no solamente irse a la materia viva, o sea, no solamente es córtex cerebral y proceso, ¿no? O sea, hay que también ponerle un montón de cosas. Es como el clásico problema de intentar tratar a las comunidades humanas o a las interacciones humanas como simplemente o no, pues se enojó y desplegó quién sabe cuánto, su cerebro secretó quién sabe cuánto de esto y esto de otro. O sea, también hay un todo problema simbólico, social, incluso de género, o sea, de trasfondo entre que uno se enoje o no se enoje en determinada situación. Gabriela Pérez levantó la mano. Entonces, solamente era eso como comentario, ¿no? Muy bien, también hay un par de observaciones en mi parte adelante. Sí, gracias. Justo con lo que comentaban, me llama la atención esta parte de intencionalidad, justo que también está presente en José Luis Díaz, pero creo que tendríamos que también, o sea, ya no solo enmarcarlo dentro de una postura fenomenológica, sino tal vez incluso desde las ciencias pues justo cognitivas, ¿no? Que hay una postura que yo no sé si José Luis Díaz se asume como tal, pero es muy similar a lo que él trabaja que es el enactivismo, ¿no? Que justo ve estas dos partes, ¿no? Como de, no sé, agencia, ¿no? En torno hacia una dirección, una direccionalidad de los procesos fisiológicos, como decían hace un momento como la atención. Pero creo que también, o sea, no hay que desviar justo esa mirada, ¿no? que a veces cuando precisamente tenemos un enfoque materialista tendemos a decidir pues es reduccionista, es positivista, hay que quitarlo, ¿no? Pero yo creo que tal vez deberíamos apostar hacia un materialismo moderado, tal vez, estoy dando un paso atrás en mi eliminativismo, pero yo creo que un materialismo moderado permitiría integrar todos estos conceptos que sí son individuales, conductuales, pero que siguen teniendo de nuevo este otro trasfondo fisiológico, ¿no? Dicíamos hace un momento sobre la atención, la atención parece tener una intencionalidad, pero justo en la integración fisiológica es de donde se encuentra este proceso, este fundamento, digamos, de intencionalidad o de direccionalidad en la atención que se conjunta es una atención, digamos, focalizada a estímulos, a multimodales que podemos percibir, pero que también, digamos, en la integración fisiológica tiene que ver con otro tipo de procesos como la memoria, entonces creo que no hay que perder de vista justo ese punto que también es muy rico, sino, pues tal vez, apostar por un materialismo un poco más moderado que nos permita ya integrar estas otras concepciones de lo individual, de lo social, de lo conductual, sin perder de vista que estamos hablando de los mismos procesos para no caer en errores categoriales. Muy bien, muchas gracias, ahorita tendría una pequeñita pregunta para ti sobre el materialismo moderado, ahorita bien en breve, solo un par de apuntes de mi parte sobre los Chorlan, ahí está el nombre en el chat, de estos dos autores quienes sí estarían dispuestos a proponer un materialismo radical que no incluyera fenomenología en primera persona, que solo incluyera ese materialismo, palabras como neurona, corteza prefrontal, dopamina, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era así como que materialismo no moderado, sino excesivo hasta el grado de ponerle el mote de eliminativo, que luego como espantaba mucho, los propios Chorlan dijeron, bueno, vamos a hablar de sustitución, de conceptos, no de eliminación, pero lo mismo, así de, bueno, atención en primera persona es muy grave, confuso, hablemos de nuevo, ¿no?, de procesos de integración neurofisiológica. Bueno, eso por un lado, luego se agregaría en efecto que en el tema atención en concreto en José Luis Díaz no queda fuera de discusión este concepto bien materialista que tendrían entre otras cosas ahí desarrollados los Chorlan de integración de zonas y de circuitos cerebrales, es decir, con José Luis Díaz no queda fuera de discusión que para poder poner atención aquí ahora en este zoom tiene que haber cierto funcionamiento cerebral, funcional, incluso en un sentido estadístico normal, ¿no? Si por alguna razón qué sé yo, fisiológica, no hay qué sé yo, suficiente dopamina, serotonina, mi proceso de atención podría verse afectado o con el uso si se quiere así de alguna droga o sustancia psicoactiva, estos procesos de integración neurofisiológica también se afectarían. Poner atención requiere integración neurofisiológica, José Luis Díaz lo acepta aunque no sea materialista eliminativo, de hecho en general está pues en malos términos, ¿no?, con esa o eliminación o sustitución. Y ahí entonces antes de hablar un poquito de Hegel por una alusión de Alberto, eso después, pues sí Gaby, también supongo tiene que ver con tu proyecto de maestría, también estaría padrísimo que nos comentes ahí cómo va eso. La pregunta en concreto sería, este materialismo moderado entonces que propones que incluiría además de la narrativa de la integración neurofisiológica que estamos de acuerdo que se requiere en un paradigma integral de la conciencia. Sí, justo, yo creo que, o sea, todavía estoy como discutiendo un poco porque creo que desde el eliminativismo no se separa esta idea pero tal vez no está muy clara, pero lo que pienso en el materialismo moderado sería ya la integración de nuevo de instancias fisiológicas y evolutivas pero poniendo el foco justo en estas instancias evolutivas, digamos, más extendidas, ¿no? Ya no solo pensar en una evolución de la especie del homo sapiens sino en una evolución pues sí, de nuevo extendida, ¿no? O sea, pensando cómo es que a partir de esas instancias comunes entre lo social y lo conductual entre varias especies fueron precisamente emergiendo estas nuevas instancias de adaptación de la conducta o de lo social que llevó a estadios nuevos dentro de una pues sí, dentro de una especie. Entonces, creo que eso sería como lo valioso del tipo de materialismo moderado que decía con los Churchland tal vez no se atisba tanto esta perspectiva evolutiva extendida si hay, claro, una comparación a lo mejor con otros primates o con otros mamíferos pero no hay, digamos, este factor que creo que es muy importante de asimilación de lo cultural, por ejemplo, de lo simbólico, de asimilación en torno al lenguaje, o sea, como que en el materialismo moderado se pueden integrar más instancias que dan cuenta de la evolución y que es una evolución especie específica, pero que, o sea, puede ir agregando justo, desde mi punto de vista, va agregando a la constitución materialista de la realidad pero integrando otros factores que por lo menos los Churchland no toman en cuenta y que creo que José Luis Díaz no está peleado con ese tipo de materialismo. Exacto, estoy de acuerdo ahí, Gaby, pues vamos a detenernos un poquito en esto de la construcción de un materialismo moderado. Yo creo que un primer apunte bien interesante es el de una posible dimensión simbólica. Si consideraría que en el materialismo eliminativo de los Churchland no se ve del todo claro qué estatuto tendrían, por ejemplo, instancias simbólicas como signos, conceptos, significación en general, o tampoco es que sean ingenuos, supongo que en todo caso es, bueno, hablemos de esto, pero siempre ateniéndonos a vocabulario materialista como neurona, dopamina, etcétera, con lo cual, pues sí, como que se va borrando la dimensión simbólica y nos quedamos solo con dimensión material y supongo que los Churchlands felices con esto. Tengo, tenemos pendiente, por cierto, trabajar a los Churchland en el seminario, si alguien se quiere apuntar adelante, Gaby, tú estás apuntada para Oliver Sacks, ¿no? Están de recuerdo. Entonces, bueno, ahí es otra historia, por eso es otra historia más integral, tal vez más cercana a José Luis Díaz, por cierto. Entonces, dos preguntas, Gaby, en este punto, lo que se agregaría a la integración de procesos neurofisiológicos en el materialismo moderado, ¿sería algo así como una dimensión simbólica? Esa sería una pregunta y la otra, ¿sería si para esta, digamos, construcción de un materialismo moderado, tú te anclarías, incluso como para hacer una investigación así de posgrado, en alguien como Roger Bartra? Yo diría que al hablar de exocerebros, sí está tomando en cuenta la dimensión simbólica y social del ser humano y eso ya lo coloca en un materialismo distinto del de los Chorlan, en este caso un materialismo yo diría más integral y José Luis Díaz obviamente está en una relación muy cercana con Roger Bartra. Estas son las dos preguntas. Ok, de la primera me perdí un poco, como que se cortó un poquito, no sé si podría repetirla por favor. Claro que sí, con mucho gusto. En este materialismo moderado que tú propones, más allá de la integración de procesos neurofisiológicos, ¿se hablaría de algo así como una dimensión simbólica? Ok, gracias. Creo que no habría una, pensando en términos como de sustitución, no habría una sustitución de estos términos como fisiológicos por los simbólicos. No sé si estoy perdiendo como el punto de la pregunta, pero creo que justo no sería esa instancia, sino que seguiríamos de nuevo hablando de procesos fisiológicos totalmente pues, fisicalistas con estos términos, pero tomando en cuenta la dimensión simbólica, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo es que en la construcción de signos, en la construcción de teorías complejas que se trasladan después a lo social o a lo conductual para crear una comunidad? Creo que justo eso, ¿no? O sea, dentro del materialismo eliminativo, si no estamos hablando de nuevo de potenciales de acción o de transducción de señales ambientales, ahí se vería como muy sospechoso hablar de una distancia simbólica, pero ya en el materialismo eliminativo se ve con, perdón, en el materialismo moderado se vería con, como con más claridad, ¿no? O sea, ¿cómo es que estos procesos sí construyen hacia incluso una instancia material evolutiva, ¿no? Pero creo que de nuevo no sería una instancia de sustitución, sino más bien una instancia de reformulación hacia pensar que hay un paradigma de consenso común que se va integrando y reformulando constantemente a través de esto y que además ya integra no solo a estudios no sé, biológicos, fisiológicos, sino a estudios de antropología, física, no sé, psicología, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que va haciendo más rico ese tipo de materialismo y ya no solo hablar de términos que son fisiológicos y que si no tienen, si no tienen ese nivel de explicación no serían valiosos, ¿no? Esa es la propuesta de los church, ¿no? Entonces, si no está en ese nivel pues lo desechamos y no es valioso. Entonces, pues vemos que en realidad es lo contrario, podemos añadir mucho más a una teoría viéndola desde esta perspectiva. Entonces, eso quería. Y sobre el otro, a Roger Bartra no lo recuerdo muy bien, lo recuerdo que lo leímos en el seminario, pero justo no recuerdo como sus postulados y estaba pensando en un modelo pues tal vez un poco más desde la perspectiva, por ejemplo, no sé, de Jairo Muñoz que también ha estudiado procesos, ¿no? Como patológicos ya desde esta perspectiva del materialismo que yo llamo moderado, no sé, en realidad donde se enmarca dentro de estos autores que hemos leído en el seminario, pero pensaría que justo esa postura, ¿no? ya una postura comparativa, ¿no? Entre especies, entre, por ejemplo, primates, como el trabajo de Jairo Muñoz, pues va haciendo que podamos también ver a la luz de esto nuestros propios procesos y de una vez pues reformularlos, ¿no? O sea, ya no solo quedarnos en una instancia filosófica, sino ver cómo es que se condicen o se traducen hacia nuevos términos, que ahí sí estoy un poco de acuerdo tal vez con los Churchland, pero no hacia la eliminación, sino la reformulación de términos, que creo que también en una instancia sería como un poco más realista y menos ambiciosa, ¿no? De parte de la filosofía. A ver, gracias Gaby, hay nada más un par de observaciones, bueno, uno sería igual si tienes materiales de Jairo Muñoz, si los puedes compartir incluso hasta los integramos, ¿no? En el seminario. Luego, sobre Bartra, de hecho, la siguiente exposición contemplada es de Bartra para seguir hablando de exocerebro, digamos, ahí para no complicarnos demasiado, propondría vincular esta noción como de redes simbólicas, algo así, con el concepto de exocerebro y por lo mismo uso del lenguaje, bastante ahí materialista la cosa, de nuevo en Bartra, algo así como el exocerebro, siendo en parte la red lingüística de los mexicanos o de los hablantes, puede el castellano, etcétera, que incluye también, pues instituciones de alguna manera, ¿no? De integración de los actos de habla, etcétera. No es como que el concepto de exocerebro de Bartra sería fructífero, reitero, para este materialismo moderado que propones. Y por lo demás, parece que también el tema de la significación sería importante en este materialismo moderado. Por ejemplo, lo hemos llegado a comentar en sesiones a partir de Wexkul, ¿no? quien a la hora de hablar, qué sé yo, de los animales, no deja de considerar que ellos también significan su entorno, es decir, como para mí puede ser, no sé, esta taza algo especial por ser un regalo, también para un gusanito, su nicho, pues tiene una relación de familiaridad y si lo sacamos de ese nicho, pues el gusanito ya no está a gusto. Igual que los seres humanos, ¿no? Si nos sacan de nuestro nicho de familiaridad. Entonces, bueno, mucho de Wexkul va por ese lado, que también los animales significan su entorno, así como los seres humanos. Entonces, bueno, parece que sí es muy fructífera la invocación de una dimensión simbólica, ¿no? Más allá de la dimensión neurofisiológica. Me quedo con esto. Bueno, compañeros, compañeras, ¿alguna otra pregunta, intervención? Igual, también algo que quieran señalar en relación a los Chorchland o estas figuras teóricas que ya se han mencionado, ¿no? Como Wexkul, que también está ahí pendiente para alguna exposición. Ok, pues de mi parte, regresamos un poco al texto y las diapositivas. Voy a intentar otra vez compartir. A ver si funciona. ¿Dónde nos quedábamos? Ok, sí, felizmente está la diapositiva. Voy a página 180 y que de hecho esto nos hace hablar de los Chorchland. Y primero pondría esta primera idea. A ver, no es que José Luis Díaz esté rechazando completamente a los Chorchland. en realidad, en realidad está de conexión o de conectivismo, ¿no? Y de ahí el esquema que está arriba en esta diapositiva, de lo que esto evidencia que José Luis Díaz considera que una narrativa neurofisiológica de la conciencia humana, del proceso de atención, es importante, pero no suficiente. No está, reitero, peleado con los Chorchland, tan solo por este nivel neurofisiológico de procesos conscientes, lo que va a señalar José Luis Díaz en todo momento es que no es suficiente. Es ok, neurofisiología por un lado, pero agregar siempre una dimensión fenomenológica y una dimensión social ambiental. Por ahí el apunte justo de la conciencia cinemática y fenomenológica del segundo punto. Pero el primero de conexionismo y representación neural sí nos pone en buenos términos con los Chorchland o casi sería invitación a leerlos para tener bien mapeada esta parte del estudio de la conciencia humana. Y la cita dice así, los modelos computacionales de sistemas dinámicos aplicados al sistema mente-cerebro más conocidos y empleados son las llamadas redes neuronales, es lo que veríamos ahí en ese esquema, que han resultado útiles para simular la memoria a corto plazo, la atención, la capacidad de interpretación y la habilidad cognitiva. A partir de estos modelos el procesamiento cognitivo se ha propuesto como una evolución de sistemas dinámicos en paisajes de activación que vendrían a constituir representaciones mentales distribuidas y no locales. A ver, para ponerlo en términos sencillos, yo diría dos puntos como de palomita que le pone José Luis Díaz a el conectivismo de los Chorla, que básicamente implica pensar, ¿no? Procesos perceptuales, digamos, mentales, conscientes en general, como anclados en tejido cerebral, en el fondo del cual pues habrían neuronas que en estos modelos, digamos, computacionales se presentan por nodos. O sea, un nodo sería una neurona y ahí la conexión representarían conexión sináptica neurona-neurona. Si esto sirve para entender, reitero, cómo se da la transducción que se lló de radiación electromagnética de la retina hasta la construcción de una imagen visual incluso en sentido fenomenológico. Esos modelos, a pesar de parecer muy computacionales o abstractos, son muy fructíferos. De hecho, ahí viene otra idea de Palomita, ¿no? De José Luis Díaz al modelo computacional de la conciencia de los Chorla, ¿no? De alguna manera considerar que en efecto a la hora de hablar de la percepción no podemos hablar de un solo nodo o de una sola zona cerebral. Es un proceso de integración de actividad neuronal de diferentes zonas del cerebro, ¿no? Para llegar a la imagen fenomenológica de la taza tiene que haber actividad retinal, actividad cortical en la corteza visual y a final de cuentas actividad neuronal en cortezas de asociación multimodal, participación de la corteza prefrontal, es decir, con el conectivismo de los Chorlan, a pesar de que sea materialismo eliminativo, se piensa que todo proceso cognitivo, ¿no? Percepción, emoción, etcétera, requiere el funcionamiento de redes neuronales. Curiosamente, esto hace a los Chorlan no dogmáticos en el sentido de una posible neurofrenología. No recuerdo esto de la frenología, ¿no? De, bueno, tienes un cráneo X, entonces, pues, tienes una psicología X, ¿no? Tienes una hendidura, no sé, en el cráneo, pues ya de facto eres un criminal, ¿no? Un criminal en potencia. Es una caricatura, pero mucho de la frenología era eso, ¿no? De la apariencia exterior de un organismo, inferir cómo son sus estados mentales. O sea, lo que es este conectivismo de los Chorlan no implica considerar esto, ¿no? Sino que en todo momento proceso de nuevo mental en general va a requerir la integración de diferentes zonas cerebrales, ¿no? Por ejemplo, la emoción no está en un solo centro cerebral. La emoción está, no sé, nomás simple, ¿no? Feliz, triste, disposición a agarrar una presa o ir a un depredador, ¿no? Esto requiere integración de distintos circuitos neuronales, ¿no? O sea, en general no habría mucho terreno, ¿no? Como para hacer una reducción de, ok, estado cerebral tal en una sola zona, ah, pues ya hay tal estado mental, ¿no? En general se piensa más bien en integración de circuitos. Ahora, la cuestión es que todo esto es materialismo estricto, donde no cabe una fenomenología en primera persona. Bien, voy a leer otra cita de esta página y de ahí precisamente el apunte, ¿no? Sobre el aporte José Luis Díaz a los Schorchland. Dice así, de estas diversas maneras la aproximación de la complejidad basada en redes conexionistas con sus capacidades de adquisición y expresión de información sin una supervisión central ha tenido bastante éxito en la ciencia cognitiva. También es bien interesante esta tesis, incluso en un sentido materialista. Vamos a ponerlo así, a pesar del materialismo excesivo, ¿qué problema filosófico importante resuelven los Schorchland? Pues el primer mente-cuerpo, pero a la Descartes, porque está siempre suelto en Descartes cómo es que el alma inmaterial mueva el cuerpo inmaterial, que metas la glándula pineal, que el dios perfecto, está como que me voy a forzar el argumento, ¿no? En Descartes, pero al final de cuentas, incluso tratando, por así decirlo, de superar el dualismo de Descartes, como que queda suelto, ¿no? El tema de quién decide quién se mueve el cuerpo, de Iván Descartes, ahí la respuesta, bueno, es el alma, ¿no? Como el pilotito, ahí en el robot, el cuerpo, Pero piloto es inmaterial y el cuerpo es material, por donde le busques esto, pues se cae, ¿no? Así se ha acontecido en la tradición filosófica, ¿no? a impugnar el dualismo cartesiano. No hay problema con el piloto del cuerpo, eso voy con los Chorland, dices, bueno, ¿y quién pilota el cuerpo? Nadie, no hay piloto, son un montón de redes neuronales que dan información, digamos, al tejido muscular para que se mueva. O sea, la pregunta con los Chorland, ¿quién es el piloto del cuerpo? Nadie, no hay piloto, o sea, son redes neuronales, ¿no? Sí, con lo cual, digamos, el tema del yo, el ego, etcétera, pues tal vez se disuelve como un pseudo problema. De nuevo, sobre la idea que acá no cabe una fenología en primera persona. José Luis Díaz la quiere introducir. En ese sentido, a ver, igual una cita de esta página, al final casi. En efecto, es bien conocido que existen zonas del cerebro preponderantes en el procesamiento de cada tipo de percepción sensorial, de las diversas funciones del lenguaje, de algunas emociones o patologías, así como de localidades relevantes para los distintos tipos de memoria. Si bien tiene diversas interpretaciones, la localización no solo es un hecho empírico, sino un paradigma de funcionamiento del cerebro, que se ha sostenido y reforzado por más de un siglo. Así, para especificar una aplicación de los sistemas dinámicos al problema mente-cerebro, es necesario contender con la modularidad, es decir, elaborar una teoría que aproveche las ventajas que ofrecen los recursos de los sistemas dinámicos complejos, pero en términos de funcionamiento modular del cerebro y la cognición. La teoría de procesos pautados establecida en etapas sucesivas pretende solventar este problema. Y aquí, de nuevo, en el modelo materialista de los Shortsland se encuentra la tesis de la integración modular de los procesos cerebrales y por lo mismo en este caso cognitivos. José Luis, ellas no están en desacuerdo con esta idea, solo, de nuevo, se agrega la dimensión fenomenológica y la dimensión social ambiental. Es lo que la construcción de la conciencia en procesos pautados va a poder aportar. No supongo que la pregunta más sencilla sería de, ok, en este modelo modular conectista de los Shortsland, ¿qué falta? De nuevo, por la tesis de los tres niveles explicativos, diríamos, pues falta la dimensión fenomenológica y la dimensión social ambiental. Con eso supongo que el resultado es un paradigma distinto para el estudio de la conciencia o para el caso parece que los anglosajones o así lo considera José Luis Díaz se quedan como que contentos, o bien en el nivel solamente material o en todo caso correlacionar estado mental, poner atención con determinada estructura cerebral en un sentido de emergencia, pero nos invoca la dimensión social, ambiental y además histórica. Tal vez ese es el aporte de José Luis Díaz. Bueno, preguntas, comentarios. Ok, ya sobre la propia concepción de José Luis Díaz quiere ser una alternativa, entre otras cosas, al materialismo eliminativo de los Shortsland. Página 182. Dice José Luis Díaz, el adjetivo pautado restringe el tipo de proceso en el sentido de que se define por formas o configuraciones dinámicas, pero repetitivas y reconocibles en el sentido que su procesamiento se despliega en una peculiar e intrincada conducta dependiente del tiempo. Esta textura espaciotemporal es una restricción característica de los procesos pautados y se define por cuatro propiedades. Combinación, secuencia, periodicidad y cualidad. De mi parte, un pequeño comentario sobre estos puntos y ahí continuamos. primero considerar la integración de distintos niveles funcionales, neurofisiológicos, fenomenológicos y ambientales, no están aislados sino que fueron básicamente una red interconectada. Después, secuencia, hay unos apuntes José Luis Díaz muy técnicos, encontré de hecho unos papers literal con la tesis de esta ecuación, unos sobre F, noise, en aplicaciones en la música y en el lenguaje. Son conceptos informáticos bien técnicos, que realmente no entiendo para nada la totalidad del argumento. Hasta donde entiendo parece que apunta a esto. De alguna manera, ciertas repeticiones en fenómenos digamos lingüísticos humanos pero también en fenómenos físicos no humanos, digamos como ciclos de las olas en el mar y ciclos a final de cuentas de frecuencias de habla o de cómo se da la notación abstracta de un determinado discurso musical en gráfica que hay correspondencias entre fenómenos físicos y fenómenos lingüísticos y musicales a donde va un poco ahí la aplicación de esta tesis. Luego viene lo de la periodicidad. Habla José Luis Díaz a final de cuentas interesantemente de ciclos físicos y de ciclos biológicos incluso de ciclos en otro digamos nivel ontológico imitando de nuevo a pensar siempre en correspondencias entre distintos niveles ontológicos de lo físico a lo mental podemos encontrar categorías análogas una de estas categorías sería la de los ciclos. Bueno por supuesto aquí hay toda una dimensión técnica nivel de evidencia de neuroimagen etcétera que es lo que fundamenta pues estas tesis es decir también esto se invita a pensar que tiene fundamentos experimentales solo que si requiere esto un abordaje bien bien interdisciplinario y ya lo he comentado tampoco es que José Luis ya sea así el todólogo que maneja todos los conceptos en general este grupo como todos incluso este propio seminario pues es interdisciplinario de repente estos textos incluso provienen de reuniones de psiquiatras cetólogos ingenieros en computación etcétera definitivamente pues hay que rascar como se llaman manteniendo toda la sesión pues un montón de fuentes para estudiar la conciencia de acuerdo a José Luis Díaz otro punto final bien interesante sería el de los cualia que tiene un sabor fuertemente fenomenológico en primera persona en pocas palabras no hablemos del color del sonido del movimiento etcétera por un lado sí con concepto fisicalista mecánica cuántica teoría neurobiológica etcétera pero también hablemos de los colores de los sonidos desde dentro cómo se siente escuchar un acorde tal cómo se siente desde dentro el sabor del café etcétera nunca dejar fuera en ese sentido del estudio de la conciencia un aspecto fenomenológico entonces los cualia entre otras cosas con José Luis Díaz no se descarta como en el materialismo como en el materialismo eliminativo sino que se busca más bien correlacionar con elementos neurofisiológicos pero también con elementos sociales y ambientales ok alguna pregunta yo continuo a la página 183 una cita en parte nos da un poco como para resumir algo así como la filosofía de la mente de José Luis Díaz y si la teoría supone entonces una ontología monista como la de Espinosa siempre Espinosa sobre la mesa compatible con el resto de la ciencia y que requiere de una metodología plural biológica cognitiva fenomenológica de comportamiento social compatible con su diversa y compleja manifestación empírica los procesos pautados no se consideran sino material no se consideran solo materiales ni solo mentales sino psicofísicos o bien para usar un término viejo en una nueva luz psicosomáticos esta relación mente-cuerpo supone una correlación de procesos situados en el mismo nivel de complejidad y por lo tanto no enfrenta los impedimentos y dificultades de la reducción psicofísica clásica ¿no? entonces en todo caso en la concepción de José Luis Díaz sobre la conciencia se va a hablar sí como a la Husser ¿no? de la sensación del rojo desde dentro pero también de una determinada dimensión neurofisiológica y ambiental por supuesto pero de nuevo un concepto que queda fuera del materialismo eliminativo como voluntad o decisión voluntaria aquí sí queda acogido de nuevo a la cuestión voluntad de atención se le va a invocar la dimensión neurofisiológica y la dimensión social y ambiental ok ¿alguna pregunta de observación? bueno de hecho aquí incluso sobre la mención de Spinoza se me ocurre regresar así rápidamente a lo que quería comentar sobre Hegel ¿no? de una manera para Hegel a la hora de escribir la conciencia humana hay que invocar diferentes conceptos conceptos naturales físicos biológicos antropológicos psicológicos políticos e históricos es decir en el sistema de Hegel se trabaja niveles de conceptos para hablar de nuevo que del estado de la naturaleza humana pues hay que invocar conceptos de distintos niveles pero supongo que eso sí también ya tiene su propio trabajo filosófico en Hegel acá es ver digamos un cuento análogo en José Luis Díaz pero desde las ciencias de la complejidad supongo la coincidencia José Luis Díaz Hegel viene por el lado de la multidisciplinariedad y la apuesta por definir fenómenos XY a partir de distintos horizontes teóricos eso pondría acá de mi parte igual si quieren comentar sobre Spinoza o algún otro metafísico de la conciencia adelante bueno también estoy revisando el horario a ver acá voy a dejar de compartir un poco también de mi parte para proponer una pequeña pausa y pues después ya continuar con el resto de la lectura hasta el final y así ya concluiremos esta sesión entonces lo preguntaría así compañeros y compañeras acá en el Zoom desean hacer ahorita pausa o no sé también siempre está abierto no si quieren seguir de corrido hasta el final del texto no acá lo dejo abierto se me ocurría por ejemplo no sé una pausa unos 15 minutos y de ahí seguir ¿quién pilota el cuerpo? en Descartes es claro un alma inmaterial con lo cual tenemos un dualismo brutal y frontal mente-cuerpo que parece que en Descartes no se soluciona no por menos no de manera satisfactoria me atrevo a lanzar la pregunta a partir de José Luis Díaz no sé si han entendido alguna propuesta a mí se me ha ocurrido algo así random en la pausa ahorita lo podría apuntar brevemente pero a partir digamos de lo que ya llevamos en la sesión o si quieren a partir de algún otro filósofo de la mente que no sea José Luis Díaz ¿qué diríamos sobre la cuestión? ¿quién pilota el cuerpo individual humano? ¿alguna propuesta? igual a partir de investigaciones propias proyectos de tesis compañeros compañeras ¿alguna intuición? ¿quién pilota el cuerpo? Descartes tiene una respuesta reitero clara y distinta solo que es demasiado dualista ¿no? para el caso en José Luis Díaz hay me parece una buena orientación al respecto pero todavía me guardo no hay mi pequeñita respuesta para escucharlos un poco ustedes Gaby ni modo acá por tus investigaciones de licenciatura y de maestría no sé si nos puedes comentar algo al respecto precisamente sobre el tema del pilotaje del cuerpo humano sí claro bueno José Luis Díaz no lo tengo muy claro pero creo que podría ir por ahí o sea a profundizar sería pues justo lo que mencionaba ¿no? o sea este pilotaje del cuerpo se da desde el cerebro y sus distintas digamos áreas de integración ¿no? ya sea redes neuronales o pues sí dependiendo qué áreas de activación se activen con cierta conducta o con cierto estímulo pero y bueno no solo el cerebro ¿no? si no sería todo el sistema nervioso ya en conjunción y que también podría servir como para ampliar la discusión ¿no? o sea también sirve eso pensar que el piloto del cuerpo por así no es no es solo el cerebro sino el cerebro sí pero con el sistema nervioso también tal vez periférico ¿no? y el sistema nervioso central ya en un panorama yo creo un poco más completo de cómo nos podemos podemos hacer esta navegación en el mundo interesante gracias Gaby lo voy a retomar por un lado como que considerando ¿no? que si no agregamos material explicativo a la neurofisiología o arquitectónica neuronal cerebral con José Luis ya no estamos haciendo suficiente paradigma de la complejidad o para el caso estamos dejando ¿no? uno que otro nivel categorial que él considera importante que por otro lado tampoco considero que esté fuera de discusión que los chorlan o esta apuesta digamos solo cerebral para la cuestión conciencia o navegación ambiental es fructífero importante hasta cierto punto solo reitero con José Luis Díaz es neurofisiología más otros niveles en ese sentido me atrope poner acá mi pequeñita intentona de respuesta a partir en concreto de José Luis Díaz habría otras ópticas al respecto sin duda ¿no? como decía Gaby por un lado en efecto ¿no? ¿quién pilota el cuerpo? ¿cómo mi cuerpo agarra café y se lo toma? definitivamente sí redes neuronales corteza corteza prefrontal corteza motora etcétera etcétera no queda en José Luis Díaz fuera de discusión este nivel digamos neuronal o incluso fisicalista yo diría que interesantemente en José Luis Díaz si yo digo bueno mi cuerpo se mueve porque mi voluntad dice lo que mi cuerpo quiere que haga ¿no? es decir no es bolismo cartesiano tan solo porque estamos relacionando ¿no? contenido mental con estructura neurofisiológica eso de cárcel le van de la mano ¿no? si vamos entonces por una decisión voluntaria un acto ejecutivo pues que no está reducido a una narrativa neurofisiológica con José Luis Díaz esto bienvenido reitero no está por discusión que en José Luis Díaz en un nivel explicativo si se dice es mi voluntad la que decide que tomo ¿no? café o agua ¿no? ya no es solo ahí reitero neurofisiología pero claro agregando a otro nivel porque de otro modo podría ser el caso en una explicación tal vez a la CERL o a la VENET ¿no? quienes tampoco son cartesianos tampoco son materialistas eliminativistas pero yo diría que a partir de José Luis Díaz ADN y de hacer se les va de vista la dimensión social ambiental histórica en la cual se dan estos ejercicios fenomenológicos yo decido tomar café o estos actos neurofisiológicos que tienen que ver con sinapsis dopamina etcétera ¿no? entonces me parece que con José Luis Díaz quedaría esto bueno ¿quién pilota el cuerpo? pues vamos a abordarlo en tres niveles la neurofisiología la fenomenología pero también la dimensión social histórica es una respuesta yo diría interesantemente multidimensional considero que así es el estudio de la conciencia en José Luis Díaz bueno eso me parte no hace muy random como para arrancar motores no sé si hay alguna inquietud preguntan algo que no quede claro me parte acá iría ya de regreso al texto y a las diapositivas a ver aquí va otra vez parece que ya está funcionando bueno pues aquí nos quedamos ¿no? voy a página 184 bueno este tipo de modelos son muy familiares para los shortland considero que José Luis Díaz considera que este tipo de modelos son fructíferos para estudiar la conciencia humana solo que hay que agregar más conceptos ¿no? que no se reducen este tipo de esquemas pero bueno en esta página un fragmento dice así los módulos cerebrales no se consideran sistemas cerrados de información encapsulada sino de acuerdo con la teoría neurobiológica actual como agregados regionales o centros de neuronas que comparten una función predominante ya está la mención de redes de Petri ahí me dio curiosidad ver un poco de los conceptos o las fuentes de José Luis Díaz y de ahí me encontré ese tipo de esquemas ¿no? básicamente en estos esquemas cada nodo representaría ya efectos de funcionamiento neurofisiológico una neurona y esto de las transiciones digamos nodo-nodo tendría que ver ya en lo concreto de la neurofisiología con actividad eléctrica ¿no? entonces bueno que a final de cuentas para entender cómo funciona el cerebro humano a nivel neurofisiológico estos esquemas son muy fructíferos ¿no? ahí trabajan a la par los Shortland y José Luis Díaz creo que siempre vienen adiciones ¿no? eso a continuación pero bueno un poco pensando en esta teoría neurofisiológica que en general comparte José Luis Díaz con los Shortland ahora de la página 185 dice así los elementos de la red sean módulos o sean módulos cerebrales actos mentales o unidades conductuales se asumen como componentes maleables y dependientes del contexto y no como bloques fijos o prefabricados rígidos y autónomos en un primer nivel está de acuerdo José Luis Díaz con los Shortland y en general con la neurobiología contemporánea al declarar la función de plasticidad en tejido nervioso e incluso yendo a la unidad del tejido nervioso que es una neurona recordando los elementos básicos de neurología que hemos visto en el curso que las neuronas tengan plasticidad implica que no tienen una estructura de fábrica predeterminada como chips o transistores en computadoras una neurona puede perder o desarrollar nuevas conexiones con otras neuronas y eso hace a final de cuentas el sistema nervioso como un conjunto de neuronas todo lo maleable y plástico que se quiere es decir la computadora está ya de fábrica como va a ser siempre el cerebro humano no siempre va a poder estar desarrollando nuevas conexiones neurona-neurona o módulo cerebral con otro módulo cerebral además está acá implícito que un módulo cerebral puede adoptar las funciones de otro módulo es decir el sistema nervioso es un sistema muy dinámico orgánico y muy movible eso lo consideran también los choles reitero hasta ahí de acuerdo ahora viene precisamente esta mención de estados mentales también siendo dúctiles no es otra vez este nivel de invocación de José Luis Díaz de fenomenología y de entorno ambiental o el contexto para hablar también digamos de la conciencia humana o a la neurofisiología se le va a agregar fenomenología y apuntes socio-históricos es ahí donde ya José Luis Díaz se distancia de los George Land o alguna otra concepción digamos ciencias cognitivas o filosofía de la mente que no sea por lo menos en este punto tan integral entonces bueno poco a poco para ir viendo ya sí la propia concepción de José Luis Díaz pasa un fragmento de la página 186 acá dice José Luis Díaz la tendencia de plantear en cuáles regiones cerebrales recibe la conciencia ha sido gradualmente reemplazada por consideraciones sobre la integración y la complejidad de la información esto es así porque múltiples evidencias indican que las funciones mentales superiores requieren de la conexión funcional entre módulos cerebrales de hecho a continuación da José Luis Díaz una explicación bien interesante y documentada digamos así sobre la diferencia entre el estado de sueño y el estado de vigilia interesante en José Luis Díaz esto es una diferencia digamos neurofisiológica pero también fenomenológica entonces de nuevo acá regreso a un punto de acuerdo entre los Chorlan y José Luis Díaz en este caso contra Descartes la versión es que Descartes digamos es como que el culpable a la fecha de este tipo de preguntas que seguro las ven en redes sociales en algún meme o en alguna plática de cantina sobre a ver tienes acá cuerpo incluso el cuerpo tiene un cerebro eso ya lo sabe Descartes ¿dónde está la conciencia? es esto de la glándula pineal incluso hay mucho sci-fi al respecto Descartes ok glándula pineal ahí se conecta el alma con el cuerpo etcétera como que ya se buscaba el cerebro ¿dónde está la conciencia? glándula pineal ahí ya fue un apunte y por lo menos no sé en sci-fi medio desatado pues sigue dando de qué hablar bueno entonces llegan acá los Chorlan o de alguna manera ya la neurobiología contemporánea y básicamente dice a ver ¿dónde está la conciencia o el centro neuronal responsable del darse cuenta cómo sabe el café qué quiero café guagua etcétera entonces básicamente no hay tal cosa como un centro único donde se dé tal cosa como el fenómeno de la conciencia básicamente se apunta a conexión entre zonas cerebrales claro los Chorlan no van a tener problema con el lugar de la conciencia porque de hecho casi no les interesa hablar de la conciencia como tal sino más de procesos de navegación ambiental ahí ya José Luis Díaz no lo sigue lo sigue en el anticartarcianismo ¿dónde está la conciencia? no es una mala pregunta ¿no? hay que buscar más bien cómo se conecta concretamente lo material de una zona cerebral con otra ¿no? claro de nuevo José Luis Díaz también en este funcionamiento arquitectónica cerebral pone fenomenología en primera persona y situaciones socio-históricas ahí está ya la contribución propia ahora bueno no sé si hay una pregunta o comentario paso a un aspecto bastante técnico se los proponía así diferencia así digamos teórica estricta entre el estado de vigilia y el estado dormido de nuevo como Luis Díaz va a ver hay una explicación en varios niveles bueno ahorita viene una esquina de mi parte de hecho sería este ¿no? primero viene la cita dice José Luis Díaz en la 186 durante el estado vegetativo en el que se mantiene la sensibilidad pero se opaca la conciencia ocurre una disminución de la conectividad entre las cortezas de asociación y especialmente entre las zonas frontales y el címulo la conciencia puede surgir de oscilaciones sincrónicas a través del encéfalo en vez de las oscilaciones locales que se presentan cuando un área sensorial codifica un estímulo determinado de Anne Sergen y Changu han propuesto que el procesamiento de la información visual desemboca en un estado cerebral global al transcurrir mediante conexiones recíprocas entre módulos desde un procesamiento inconsciente hasta la percepción consciente entonces bueno de mi parte entonces ahora sí en relación a este esquema me voy a puntos muy simplones ¿no? a ver cómo funciona es bueno a ver qué diferencia no sé teórica filosófica importante hay entre estar dormido o estar despierto ¿no? entre estar consciente de que veo o pruebo café y de cómo sabe a no estarlo a pesar de que no sé el café esté frente a mí está aquí mi cuerpo o incluso haya algún tipo de relación entre mi cuerpo y el entorno ambiental primer apunte pues tenemos que hablar de neurofisiología y de neuroarquitectónica es una respuesta de hecho a la fecha mínima pero bien funcionar aunque sea a nivel así como de bolsillo ¿no? o de batalla para decirle no sé a un grupo de chicos de secundario de prepa que es lo diferente entre estar dormido y estar despierto para no complicarse mucho ahí con conceptos tal vez más fenomenológicos ¿no? luego voy ahí a la vinculación que en José Luis ya se requiere pues bueno reitero la respuesta neurofisiológica mínima es depende de qué zona cerebral está conectada con cuál si tienes cerebro conectado de modo A estás dormido si tienes cerebro conectado de modo B estás despierto digamos reitero una respuesta estructural mínima ¿no? que es evidencia con material de neuroimagen o electroencefalogramas ¿no? ahí te encería bueno está en tal estado no reporta nada de manera consciente en este caso no lo hace porque su cerebro está conectado de cierta manera ¿no? de nuevo ya pasando a José Luis Díaz no queda fuera la fenomenología en primera persona supongo que el punto de contacto sería así de sencillo para que yo pueda reportarte estoy despierto estoy consciente que estoy en mi estudio y que estoy bebiendo café ¿de acuerdo? eso es una fenomenología en primera persona no queda fuera la discusión con José Luis Díaz que esto requiere determinada masa y función cerebral si mi cerebro estuviera en el estado A que corresponde con el estado de sueño yo por definición no podría ser consciente de dónde estoy lo que estoy viendo o lo que deseo parece estar consciente en sentido fenomenológico tiene que haber cierta neuroarquitectura y neurofuncionamiento acá no hay digamos problema con José Luis Díaz ¿no? de acuerdo con los Chola ¿no? la cuestión es atreverse a invocar la fenomenología en primera persona los Chola dejan eso fuera bueno agregando a esto obviamente los aspectos ambientales y contextuales que se requieran ¿no? ya lo había puesto así digamos en el término contextual por decir de bueno lo que yo deseo pues tiene que ver también con las posibilidades económicas y sociales de mi entorno si está en un lugar donde no se produce café o está prohibido producir o consumir café no podría estar así tan feliz yo aquí viendo el café y bebiendolo ¿no? o estar en alguna otra situación fenomenológica interna tan solo por el contexto exterior considero que José Luis Díaz va por ese lado ¿no? por eso la cuestión de quién pilota el cuerpo con José Luis Díaz es ok neurofisiología tener un ejemplo en primera persona y lo que permite pues el contexto histórico y social no sé si hay alguna pregunta o lo que quieran todavía detallar sobre este esquema ¿no? en algún punto de nuevo ¿no? de acuerdo José Luis Díaz con la neurofisiología de los Chorland solo agrega estas otras dos dimensiones que ahí quedan fuera y de nuevo ese es como que su propio aporte ok siguiente punto a ver página 187 de hecho sí a ver aquí aquí va va esta cita más más que la activación de uno varios módulos particulares debemos pensar en una especialización funcional de partes en un sistema que en conjunto ejercen una tarea esta especialización parcial y distribución restringida provee la función cerebral de una característica peculiar marcada por su maleabilidad biológica es decir por la llamada plasticidad cerebral la capacidad de que varios módulos puedan desarrollar las funciones primarias de otros de nuevo punto de acuerdo con los George no para el tema de tomar una decisión o tan solo de poder ser consciente de determinado contenido visual funcionamiento neuroarquitectónico y funcional de manera específica ¿no? hasta ahí de acuerdo solo Luis ya se agrega bueno el tema de la conciencia en primera persona narrativa de la propia experiencia vivida etcétera etcétera acá se considera un problema válido a lo cual reitero se agrega la dimensión neurofisiológica a los shortland y ya las contribuciones ambientales del propio José Luis Díaz o en la ampliación que se puede proponer a partir de Roger Bartra ok página 188 acá interesantísimo comportamiento de parvada casi literal ¿no? ¿qué dice José Luis Díaz sobre cómo es que un conjunto de aves se puede coordinar sin que haya un ave líder eso luego se amplía como que una explicación de cómo funciona la conciencia en general que de hecho todo esto apunta a conceptos bien interesantes de conciencia social ¿no? cómo se mueve la parvada tiene que ver de nuevo ¿no? con que no hay una dirección así unilateral ¿no? a efectos del comportamiento sino que más bien es como la integración de cada parte en un sentido en este caso pues bastante armónico va así la cita de José Luis Díaz las tornadas o parvadas de pájaros junto con la conducta de las escuelas de peces los enjambres de insectos o las estampidas de ciertas manadas de mamíferos conforman espectaculares acontecimientos dinámicos a la vez naturales y sociales que han llamado la atención de los físicos interesados en sistemas complejos los desplazamientos del aparvado del enjambre constituyen una unidad en el sentido de que todos los individuos navegan al unísono y realizan simultáneamente los mismos giros idénticas piruetas a grandes velocidades la parvada mantiene su cohesión global mientras se desplaza en direcciones diversas o evade obstáculos casi así como para manifestar este comportamiento de parvada es una propiedad emergente de las características individuales de los miembros de la parvada pero al final de cuentas lo que es interesante me parece aquí es la articulación ¿no? de la actividad si se quiere así cerebral mental cognitiva de cada individuo definitivamente aquí se invita a pensar ¿no? conciencia colectiva conciencia enjambre es lo mismo quien pilota la nave es quien pilota la parvada nadie la coordina es una integración de dinámicas individuales ¿no? pero esta propiedad emergente muestra como parvada requiere ciertas propiedades ahí singulares ahora de la página 189 de nuevo sobre este tema el comportamiento de la parvada ¿no? ¿cómo se da? dice José Luis Díaz no existe una teoría acabada de cómo un grupo enorme de pájaros de movimiento potencialmente desordenado se transforma en una parvada unificada durante un deslizamiento tan raudo y conexo como aparatoso la dinámica de la parvada es un ejemplo notorio de propiedad emergente en el sentido de que una conducta muy compleja surge de un grupo de leyes locales relativamente simples y no lineares esto da como resultado una dinámica global característica de la conducta de los grupos de seres vivos que se desarrolla en los límites del equilibrio y no es totalmente azarosa ni totalmente predecible es decir de una cinemática llamada caótica otra vez ahí la introducción de las ciencias de la complejidad a final de cuentas propondría la siguiente tesis yo diría bastante sencilla y puede ser bastante fructífera efectos de la pregunta por cómo se mueve la parvada sin una dirección digamos unilateral o cómo se da a final de cuentas algo así como una inteligencia colectiva primer punto como que el comportamiento futuro de la parvada no es predecible bajo esta invocación de lo estocástico el azar etcétera pero por otro lado tampoco se deja de manifestar que a final de cuentas así como es el caso que a partir de cierta suma de unidades en un sistema físico si está en determinado estado el estado físico es líquido sólido o gaseoso lo mismo en términos de la conciencia si tienes determinado funcionamiento neuronal tendrás como resultado determinada conducta determinada fenomenología interna es como pensar en términos de correlación lo mental no está divorciado de lo material pero tampoco implica esto determinismo así newtoniano tan solo la invocación de ciencias de la complejidad etcétera implica que las variables son tan digamos móviles y son tantas variables que como sea el estado final de esta parvada digamos incluso en situación ahí cognitiva general es imposible predecirlo no hay determinismo acá en un sentido así newtoniano fuerte pero no o sea cómo se comporta la parvada tiene que ver con la suma de los comportamientos individuales la tesis implica considerar que no se requiere una dirección unitaria sino que se trata más bien de acoplamientos entre unidades de una misma especie también esto tiene que ver con estos procesos las hormigas construyendo puentes sin que nadie sepa cómo construimos el puente no sé dónde hay que ir como que solito se da es un proceso emergente algo así como esta inteligencia colectiva me atrevería a decirlo así porque también esto tendría implicaciones para poblaciones primates interesantemente humanas para no perdernos mucho propondría la siguiente idea pensemos los procesos digamos cognitivos como también procesos sociales es decir proceso cognitivo no solo es individual sino también forma parte de una red social de ahí la idea de exocerebro de Bartra sería muy interesante acá invocarla bueno voy a la página 190 dice así José Luis Díaz de esta manera es posible conceptuar a un enjambre como un agregado de agentes que a través de su comunicación mutua y su relación con el ambiente logran conjuntamente resolver problemas que no son capaces de solventar individualmente tareas tan conocidas como las columnas de hormigas que forman puentes o remueven obstáculos son ejemplos al caso e implican la ocurrencia de una memoria colectiva es decir la inteligencia del enjambre provee de una posible plataforma de exploración de conductas colectivas que resuelven problemas sin la necesidad de un control centralizado pues de una representación global de nuevo yo diría interesante contribución de José Luis Díaz a la filosofía de la mente considerar que un proceso de inteligencia no solo es individual sino también social tal vez mucho de problemas que serían epistemológicos o incluso políticos del presente pensando con José Luis Díaz tendrían que ver con que hay un paradigma digamos occidental de alguna manera que implica pensar contenidos mentales como solo individuales o como que el problema mente-cuerpo se aterriza solo en una unidad humana como que queda afuera la manada y además el ambiente digamos incluso material biológico en el que vive la manada ¿no? entonces bueno también de mi parte pensando que José Luis Díaz tiene elementos críticos frente a determinados vicios ¿no? del pensamiento occidental en general o de una que otra filosofía de la mente anglosajona con una pregunta o comentario ya casi vamos cerrando un apunte sobre metodología de investigación en José Luis Díaz página 192 dice así al tiempo que se registra la transformación dinámica intermodular del cerebro el proceso consciente podría ser evaluado como un análisis narrativo de los informes verbales en primera persona como lo hemos planteado en otras partes la correlación momento a momento de estos dos registros podría constituir una aproximación psicofisiológica novedosa al cotejar una perspectiva en tercera persona el registro de la dinámica intermodular cerebral con otra en primera persona el informe estandarizado para desentrañar relaciones entre conciencia y cerebro el desarrollo del proceso consciente se debe correlacionar momento a momento y término a término con el procesamiento de información que se desenvuelve entre módulos cerebrales en forma de una dinámica tipo parvada o enjambre dos apuntes de mi parte uno primero espero que se vea sencillo de hecho básicamente cómo opera la escritura teórica de José Luis Díaz buscando correlacionar o poniendo exponiéndote por lo menos estas fuentes reporta en primera persona por ejemplo a qué te sabe el café qué estás viendo hay que preguntarle al sujeto para extraer esa información por otro lado en efecto información que no requiere preguntarle al sujeto sino al cerebro del sujeto ahí vendría que neuroimagen electroencefandograma ahí no le preguntamos al sujeto cómo te sabe el café o qué estás viendo con digamos instrumento de laboratorio extraemos información cuantitativa de qué tanto está funcionando digamos una zona cerebral es decir qué tanta actividad eléctrica hay ahí qué tanto consumo de energía se puede reportar con el instrumento de laboratorio que esto también será importante por así decirlo no para preguntarnos sobre qué es la percepción la atención la emoción la inteligencia incluso en parvada etcétera hay que correlacionar por lo menos en torno a la conciencia humana reportes de primera persona con neuroimagen o evidencias de laboratorio en tercera persona lo cual implica de hecho yo diría que José Luis Díaz es pionero en este tipo de correlaciones no sé qué tan descabellado le suena igual ahorita nos detenemos un poquito como que correlacionar la narrativa personal con esta digamos evidencia de laboratorio que no requiere preguntarle al sujeto cómo se puede reiterar una correlación de esto digamos voy a poner un ejemplo que recuerdo de algún manual de ciencias cognitivas de hecho es un experimento clásico y de hecho bastante interesante pones al sujeto frente a una fuente de luz y le preguntas tanto al sujeto como al cerebro qué está pasando es bien interesante o sea hay estímulo luminoso pero hay gradaciones que marcan que el sujeto reporte que ve algo o que no lo ve actividad cerebral hay subyaciendo en el estado en el cual el sujeto no es consciente de que hay algo enfrente en el cual es consciente porque te lo reporta ve un puntito o veo una imagen ¿no? el experimento va así ¿no? intensidad lumínica A es decir muy baja estimula el cerebro hasta cierto grado pero el sujeto no reporta conscientemente ver algo es decir está despierto hay actividad lumínica y actividad cerebral en el cerebro del sujeto pero no hay conciencia es decir para que haya conciencia en el sujeto que te reporta en primera persona ve un punto de luz o ve una imagen tiene que haber en este experimento más cantidad de información o de radiación lumínica si subes la potencia digamos de la radiación el sujeto ya te reporta ah estoy viendo un puntito ¿no? interesante a efectos digamos de José Luis Díaz que hay actividad cerebral aunque el sujeto no reporte algo es lo que harías ya en laboratorio sobre estas ideas de José Luis Díaz ¿no? resultado final yo diría bastante feliz que se puede correlacionar la fenógena en primera persona con narrativas científicas en tercera persona de nuevo José Luis Díaz busca integrar una y otra en diseños experimentales si se da ¿no? bueno sería en concreto ¿no? sobre qué podría implicar este párrafo luego hay menciones de José Luis Díaz a Semir Sequi digamos este neuroesteta que también hemos trabajado en cursos y que de hecho también hay una lectura propuesta sobre Sequi ¿no? también está pendiente ya ponerlo bien en la agenda por esta cuestión de la cronoarquitectura digamos José Luis Díaz considera meritorio y recuperable ese concepto de cronoarquitectura en Sequi que tiene que ver mucho con este experimento de la intensidad lumínica y la conciencia de ver algo enfrente conciencia en primera persona o sea de dos puntos sobre la cronoarquitectura en Sequi decir de bueno a la hora de trabajar el problema digamos de la visión en general ten en cuenta primero ¿no? cómo se da la conexión entre zonas y cables en el cerebro y en este caso el órgano ojo con la retina y den en cuenta precisamente que llega tejido pues o conexión retinal primero a una zona del cerebro y luego a otra es decir ten en cuenta la arquitectura del cerebro donde se conectan primero los cables de la retina primero tálamo luego corteza visual B1 luego corteza de asociación multimodal etcétera ¿no? espacialmente hay nodos que van primero que otros lo mismo implica en la cuestión temporal o sea primero viene no sé la actividad B1 en la zona visual y luego B5 es decir tener en cuenta procesos arquitectónicos y temporales ¿no? a la hora de hablar de la visión de emoción etcétera eso propone Secchi en general obviamente ¿no? los Chorchland y en general la neurofisiología contemporánea estará en buen acuerdo con Secchi José Luis Díaz también solo agregando ¿no? crono arquitectura sí también acompañada de fenomenología en primera persona los resultados serían esos ¿no? puede haber actividad cerebral X que no implica reporte consciente X prima ¿no? pero de nuevo cambias algo de la actividad material neuronal y ya obtienes un reporte fenomenológico ¿no? José Luis Díaz procede así ok igual ahí hay algunos elementos bastante técnicos no sé si hay alguna pregunta comentario algo que quieran detallar igual yo continuo con el abordaje y pues casi ya voy concluyendo de la página 193 acá viene el apunte sobre Marx ya se ha marcado ¿no? el apunte tiene que ver con el elemento social donde está inserto el cuerpo humano y con su historicidad lo leo a la página 193 dice así ahora bien además de la génesis del proceso consciente mediante una convergencia de influencias también se puede suponer una capacidad causal divergente del mismo proceso dado que la conciencia está concebida como el aspecto fenomenológico del emergente más encumbrado de los sistemas cerebrales éste adquiriría no sólo vigorosas capacidades de navegación en el encéfalo semejantes a una bandada o un enjambre sino propiedades causales en la jerarquía cerebral una decisión conscientemente tomada un deseo conscientemente asumido una creencia conscientemente detentada en tanto poseen un aspecto neurofisiológico de alta jerarquía pueden y deben influir en una cadena de eventos nerviosos que desemboquen en cambios fisiológicos comportamientos expresiones y acciones a su vez esta capacidad expresiva en los sistemas conscientes a través del movimiento del lenguaje y la acción del individuo tiene efectos trascendentes sobre el sistema social y cultural afectándolo en mayor o menor medida mediante actos expresiones teorías científicas productos de arte o técnica ok algún comentario inquietud sobre esto que acabo de leer definitivamente de mi parte invitaría a pensar por un lado que José Luis Díaz no está descartando el tema digamos en general de la causalidad mente mundo que haya tal cosa como una voluntad y que esta voluntad de ese cambio es en la materia está implícito por lo que acabo de leer de momento en que hay fenomenología en primera persona en José Luis Díaz podemos y de hecho debemos no aceptar la tesis de que la mente o la conciencia hace cambios en el mundo claro acá José Luis Díaz no es idealista ni nada porque considera como se ha dicho acá bien claro que incluso esta conciencia fenomenológica en primera persona requiere cierta arquitectónica y funcionamiento cerebral específico de nuevo si hay alguna intervención material en el cerebro vamos a poner un ejemplo extremo al sujeto le sale un tumor así de la nada en una zona cerebral que se requiere pues para la construcción ya de la fenomenología en primera persona ¿no? tumor retero ¿no? por ejemplo corteza prefrontal podría estorbar fuertemente esto tan simplón de ser consciente que quiero café que me estoy viviendo el café que el café me sabe a café etcétera no sé si eso se ve claro en su radicalidad acá José Luis Díaz es materialista ¿no? se ha preguntado bueno podría yo por ejemplo ser consciente de que quiero café o del café me sabe a café si no tuviera cerebro o si bien extremo acá le voy a quitar la corteza prefrontal una lobotomía extrema así de a ver oye este cerebro puede ser consciente de que quiere café de que el café sabe a café respuesta tajante no de hecho así esto sería ya sumamente disfuncional o por lo menos no daría como resultado esa conciencia fenomenológica bueno un poco extremo mi ejemplo pero espero ahí que funcione reitero acá no queda suelto el estado mental siempre requiere un estado material pero interesantemente se agregan elementos de reitero ambientales históricos eso en general lo encontramos en los anglosajones entonces de mi parte sobre esta vinculación curiosamente favorable con Marx propongo lo siguiente considero que hay una neuroquímica detrás de los estados mentales no se excluye que un estado mental causa cambios en la materia pero de nuevo se agregan dimensiones sociales y ambientales en este caso pongo ahí el matiz de ecológico igual la vinculación con Bartra puede dar una orientación para cómo construir esto con discurso contemporáneo digo por cierto tampoco veo a José Luis Díaz ni a Roger Bartra recuperando así como que fuertemente la obra de Marx hay temas también bien curiosos Roger Bartra al parecer inició siendo marxista luego parece como que se espantó un poco y a la fecha de hecho pues en general en términos políticos defiende posiciones más bien liberales es un tema complejísimo Roger Bartra acá no necesito de complicación política porque nos interesa sobre todo Roger Bartra como teórico de la conciencia entonces lo pongo en eso para neuroquímica aspecto social aspecto ecológico hay un apunte un coqueteo de José Luis Díaz con Marx pero a nivel tal vez de fuentes o de comunidad científica acá en México ser Roger Bartra quien nos puede orientar en este aspecto bien finalmente sobre este apunte ya para pasar de mi parte a las conclusiones pues ni más otra vez ahí viene embarrado Hegel porque yo consideraría a final de cuentas que esta tesis la mente puede causar cambios en el mundo material hay una relación dinámica mente-mundo no es unidireccional sino que una cosa interviene en la otra además esta tesis que acaba de mencionar José Luis Díaz a partir de Marx lo que pensamos lo que hacemos cambia el mundo presente de alguna manera eso da mucho digamos de campo abierto para temas yo diría políticos biopolíticos bioéticos en general a final de cuentas el hombre como agente de su destino lo que pensemos lo que actuamos aquí ahora va a determinar cómo será el mundo del mañana eso es mucho de Hegel considero que acá José Luis Díaz toma en cuenta estas ideas de la mano de Marx supongo que a José Luis Díaz no le parece muy interesante el idealismo alemán digo no lo he visto citando a Kant o a Hegel ahorita está citando a Husser pero de nuevo yo me atrevo desde el hegelianismo a poner ahí sobre la mesa a la dialéctica y el sistema de Hegel también como para dar una visión interdisciplinar orgánica y amplia de la conciencia bueno amplia en el sentido de integrar estas tres dimensiones neurofisiología con el primer primera persona y apuntes históricos y ambientales eso solamente ahí de mi parte luego pues sí o sea una cuestión sobre esto última ya para pasar pues a las conclusiones y ahorita ya quito las diapositivas y pues me regreso como para una discusión final a partir de José Luis Díaz no decir bueno proceso consciente o tal cosa no como un proceso consciente existe sí por un lado como un interno fenomenológico en un individuo no ahí ayuda reitero no Husser y toda esta fenomenología del siglo XX pero también bien materialista a pesar de todo este José Luis Díaz tengo que considerar que esto del proceso consciente tiene que ver con un mundo externo donde hay comunidad con seres humanos un medio ambiente es decir ecosistemas como que un ser en torno a la cuestión conciencia humana estos dos niveles no subjetividad fenomenología interna pero también algún apunte sobre un mundo exterior objetivo histórico y social ¿a qué lleva todo esto? en concreto en José Luis Díaz a que este concepto por ejemplo libertad de acción que esto en el idealismo alemán es un concepto fundamental incluso ahí si quieren nos metemos de nuevo en el idealismo alemán a pesar de que José Luis Díaz no lo mencione pero como sea al final de cuentas hay un concepto positivo de libertad de acción en José Luis Díaz yo diría en él en concreto tiene que ver con desarrollo de estrategias esto puede tener que ver sí con poblaciones humanas pero también con poblaciones de hormigas de primates o incluso en estos modelos computacionales con meras moléculas dejaría entonces el tema de la libertad humana en la posibilidad de desarrollar estrategias de supervivencia ambiental y por supuesto también de integración social supongo que estas tesis de la inteligencia enjambre dejan abierto mucho terreno como para poder construir otro tipo de política o de epistemología que sirva para una política más solidaria me atrevo a decir que José Luis Díaz se entendería que una epistemología positivista no serviría para construir una buena comunidad política humana tan solo porque el modelo científico ahí sería demasiado abstracto todo esto sobre libertad de acción en José Luis Díaz es un concepto positivo luego capacidad de conocimiento de repente lo que vemos con Rari saber qué saber cómo esto forma parte pues también de la teoría de la conciencia de José Luis Díaz es parte digamos de la conciencia humana saber que estoy en algún lugar que tengo café enfrente etcétera si aplica en el campo humano pero también en el campo animal que también changuitos pueden de alguna manera significar su entorno y buscar algún acoplamiento ahí social supongo que este aspecto es el último de la introspección esto me atrevo a pensar a partir de José Luis Díaz que sí tiene que ver solo con el campo bueno digo tan solo porque primates no humanos no tienen el aparato fundador que les permitiera expresar sus contenidos mentales tampoco es que acá sea dogmático José Luis Díaz decir si hay subjetividad animal sí pero como todo no hay límites esta introspección en el sentido de la memoria autobiográfica reitero por concepto me parece que solo se puede predicar de seres humanos de nuevo en la arquitectónica cerebral humana hay mayor cantidad de neuronas mayor volumen pues en este caso lóbulo prefrontal tal vez eso así en un sentido materialista neurofisiológico lo que nos permite a los seres humanos significar nuestra propia vida vivida perdón introspección a la Husser no sé Freud etcétera incluida en José Luis Díaz por concepto reitero neurofisiológico supongo que esto solo se puede acotar o estudiar en el campo humano pasa igual también como una hipótesis general he comentado que considero que José Luis Díaz es un autor muy interesante para el tema de la subjetividad o cognición animal pues de mi parte esto sería todo les agradezco mucho por su paciencia y su atención voy de regreso aquí ya al Zoom con todos pues ya como para la discusión final y por resolvernos alguna inquietud o pregunta voy revisando aquí el chat y el grupo por cierto ¿no? ok alguna idea final algo que no haya quedado claro antes de dar cierra la sesión ¿no? y también marcar la logística ¿no? de lo siguiente en el seminario ¿qué les deja José Luis Díaz? adelante Galicia sí pero yo tengo una pregunta es que recuerdo vagamente porque no leí de nuevo el texto que precisamente José Luis Díaz hablaba de una organización piramidal ¿no? que viene de esta emergencia de creo que tiene que ver justo con eso con la emergencia de estos procesos y que si no me estoy confundiendo justo decía que esta que la conciencia está organizada de forma piramidal ¿no? o sea como que en estas emergencias algo va dando paso digamos a un siguiente como nivel y que precisamente ahí se verían enmarcados ya estos procesos complejos de interacción pues sí social lo que neuroquímica etcétera estos últimos puntos que ha abordado entonces solo sería ver si puede dar un poco de claridad en torno a esta estructura piramidal muchas gracias por la pregunta a ver cómo funciona esto ¿no? aquí ya tengo otra vez el cerebro completo a ver pero para esta conciencia juzerliana encarnada conciencia vivida pensar en el modelo si neuroarquitectónico de pues de esta concepción ¿no? bueno tiene que haber integración digamos de zonas perceptuales corteza prefrontal es decir todo un montón de circuitería la cual se requiere para esa conciencia juzerliana o en primera persona es bueno si falta un nivel de integración que eso es lo que ocurre literalmente en el sueño no se conecta todo el cerebro la corteza prefrontal está medio desconectada digamos eso ha como resultado que estás dormido y no eres consciente que enfrente de ti hay una taza que quieres beber café etcétera es decir acá es un apunte estructural sobre que la conciencia fenomenológica requiere suma de actividad material en distintas zonas cerebrales bien acotadas eso me haría entender la visión piramidal o sea se requiere que se sume ABC hasta llegar de nuevo a la integración de la corteza prefrontal de otro modo no puedes ser consciente de qué quieres o de qué tienes enfrente porque esto de la pirámide de personas así como que muy vertical como parte no sé de la cosmonía occidental de repente se marca así creo que no hay dogmatismo en José Luis Díaz al respecto o en esta declaración que para la conciencia juserliana requiere cierta neuroarquitectónica y cierto funcionamiento cerebral para el caso de la evidencia experimental va por ese lado no se entiende así que se tiene que dar la suma de distintos nodos cerebrales lo cual llega en el tiempo digamos primero ABC y sólo esa suma de actividad estructural y temporal da como resultado la conciencia juserliana en primera persona uno del apunte es desactivas alguna zona del cerebro tienes como resultado que no se da el reporte fenomenológico el sujeto tan sólo porque igual está dormido no sé si eso responde es una muy buena pregunta para preguntarnos sobre la estructura y función cerebral cómo se relaciona esto con la fenomenología en primera persona José Luis Díaz pone relaciones ahí bastante específicas por ejemplo alguien como Chalmers dentro de la filosofía de la mente anglosajona o algún tipo de materialismo está dispuesto a argumentar que puede ser el caso que un estado mental no se correlacione con un estado material o cerebral con José Luis Díaz no podemos aceptar esa tesis bien muchas gracias Gaby por la pregunta compañeros alguna otra inquietud algún problema hay que quieran poner sobre la mesa algo que no permita ver del todo no sé José Luis Díaz en términos de bioética psicopatología por ejemplo es otro de los temas que hemos comentado acá en el curso si supongo que siempre queda abierto que nos dice el autor sobre el tema biopolítico la Foucault enfermedades mentales en parte José Luis Díaz vería una visión muy integral sobre la conciencia y naturaleza humana en general no creo que se infiera ningún tipo de biopolítica represiva de José Luis Díaz sino al contrario por ejemplo ahorita que estamos en pandemia depresión y ansiedad por todos lados casi así como tendencia de que vamos a acabar deprimidos ansiosos y no es que ya lo estamos de alguna manera José Luis Díaz no es un problema solo cerebral te falta serotonina tómate esta pastillita y ya vas a estar bien no esa sería una propuesta muy restrictiva incluso con José Luis Díaz porque sería la cuestión ok estado mental o psicopatología como todo hay que verlo en varios niveles neurofisiología sí tampoco queda fuera de discusión la serotonina pero también cómo te sientes desde dentro eso hay que tomarlo en cuenta en la depresión y la ansiedad y el entorno social no es decir bueno si estamos obligados a estar encerrados si hay economía capitalista desigual pues claro que la tendencia es a que estemos deprimidos y ansiosos como que eso llevaría no solo a buscar una intervención química tal vez sea requerida en algún nivel pero claro pensemos también cómo estamos digamos viviendo en sociedad qué tantas áreas verdes tenemos qué tantos espacios públicos gratuitos tenemos para ir a no sé pasear pues incluso qué tanta cobertura de salud tenemos para que nos vacunen o nos den fármacos antibiales supongo que eso tendría que considerarse con José Luis Díaz sobre el tema de la depresión y la ansiedad es decir evitar así nada más como que mandar fármaco toda la gente así bueno estás deprimido ansioso te en fármacos y ya tal vez intervención química sí se requería pero también hablemos con los objetos cómo se sienten y pues claro veamos cómo están viviendo y de ahí habría yo diría una propuesta integral para el tema pandemia enfermedades mentales como José Luis Díaz así bien rando de mi parte me ocurrió mencionarlo que para el caso acá en el curso tenemos Jesús Bermúdez también como para el tema de la psiquiatría en un especialista de primer nivel también queda pendiente otra exposición de José Luis perdón de Jesús Bermúdez bueno eso de mi parte pues no sé compañeros si no hay alguna otra inquietud comentario problemática que quieran proponer pues lo siguiente sería la logística del siguiente seminario y una invitación de mi parte ¿no? eventos que hay esta semana en el colegio ¿no? pues en mi parte aquí creo que no se encuentra Daniel Reyes Daniel ya expuso a Roger Bartra en el seminario presencial ahí todavía no estábamos registrando las sesiones de nuevo la pandemia nos agarró ahí de imprevisto a todos la cuestión es que será interesante precisamente por esto del exocerebro y todo que mencionamos con José Luis Díaz retomar a Bartra y pues también tenerlo acá ¿no? ya en nuestras evidencias de trabajo virtual entonces bueno yo me comunico con el compañero Daniel para marcar la exposición del siguiente mes ahí nos ponemos de acuerdo en el grupo para el día y la hora para que quede bien para todos o la mayor parte y quedaría también pendiente la siguiente sesión en este caso para junio Gaby pues ahorita que si estás acá no sé ya te apuntas pues para Oliver Sacks en mayo perfecto no pues ahí está el tema de la psicopatología de un psiquiatra y paciente psiquiátrico ¿no? de primera Oliver Sacks es una figura interesantísima pues ahí está compañeros ya tenemos para sesión en mayo y en junio quedan esos apuntes ¿no? Bartra y Oliver Sacks ahí voy poniendo los textos en el grupo muy bien y pues bueno la invitación mañana para el coloquio de filosofía política a las diez y media la inauguración y luego ya ahí tenemos la primera conferencia magistral muy bien pues de nuevo muchas gracias por seguir el seminario también muchas gracias por su paciencia seguimos en contacto y pues ahí seguimos en comunicación hasta luego mucho gusto verlos hasta luego voy a cerrar aquí la transmisión conmigo conmigo conmigo